Aparece a Leandro Pantoja, Leandro Pantoja el capitán de este equipo a número 7. Leandro Pantoja número 7, Valvolín prolonga la vida de sus motores. Aparece Manuel Arteaga, Manuel Arteaga el colombiano número 20. El número 20 para Manuel Arteaga, Hilo de Maveza te trae la mejor jugada. ¿Pasó? ¿Quién más? Manuel Arteaga, ya está Manuel Arteaga. A ver, Toño, Toño Espinosa, número 10, volante creativo, rápido, verticales. Toño, apúntelo ahí al número 10. Otro Espinosa en la cancha, este es el número 10 en Nimbabura, Toño Espinosa. La ganga, precios de Bahía, con garantía. Federico Paz, el argentino, parece que es lo mejor también de este equipo, este argentino Paz, número 9. El número 9 para Federico Paz. Ecoavec, duplica tu primer depósito. Y ya son Pita, con el número 29, Pita. 29 para Jackson, no es Michael, es Jackson Pita. Cámbiate a Golden Bear. Así forma, hacia línea, el equipo de Nimbabura, le dicen los gardenios, los gardenios a la cancha. Dos gardenias para ti, ¿de quién es esto? Alcio, Alcio. ¿Alcio está? Sí, creo que sí. ¿De qué es? ¿Quién es el espíritu? No es el inquieto en la columna. No, estoy entre los dos, pero ya vamos a investigar. Vamos a buscar en el mate. Ok, así ahí salta el equipo de Joe Armas, Mario Valero en el pórtico, Alexander Medina marcando la derecha en el centro de la saga, Guillermo Coronel con Jonathan Benítez, cerrando el bloque defensivo, Elian Pepinosa en el medio campo, Ronnie Caicedo, Leandro Pantoja, Manuel Arteaga, también estará Toño Espinosa, Federico Paz, 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 Paz. Y también Jackson Pita, Jackson Pita en la ofensiva del equipo de Nimbabura. ¿Cuáles son los suplentes de Nimbabura? Por supuesto, Patrick Minda, el número 90, Mike Chalá, el número 13, Alexis Santa Cruz, el número 26, Wilson Foyeco, el número 18, Ronnie Chávez, el número 15, Mateo Ceballos, el número 5, Juan Alcibar, el número 34, Christopher Romero, el 27, Guillermo Rendón, el número 33, Michael Mina, el número 21, Dani Burbano, el número 16, y Gerson Foyeco, el número 31, 31, para Foyeco Samano, Gerson Foyeco Samano, el ecuatoriano. Bueno, señor, cómo no, sí, ahí están ya los emergentes y los árbitros, quienes van a dirigir este partido a las autoridades, Andrés Morales. Cristian Guillén es el juez central, Cristian Guillén, juez central. Guido Cajamarca, en línea 1. Guido Cajamarca, línea 1. Luis García, línea 2. Lucho García, línea 2. Lenin Quiñones, el cuarto árbitro. Lenin Quiñones, cuarto juez. Mario Romero es el VAR. Familia de Marcos. Mario Romero. Y Edison Vázquez, el VAR. Correcto, ahí estamos, ahí estamos completos, Andrés. Algo más, Andresito, porque Pato Cormejo está listo para pormenorizar, hablar en esta previa de Liga Inbabura, desde el Rodrigo Paz, la apertura de la fecha número 6, Liga Pro, primera fase. Muy bien, gracias a Andrés, que también va a estar en los comentarios, entienden, ¿no? Para esta jornada. Ah, claro, Andrés, por supuesto. Y vamos a repartirnos aquí para presentar estas alineaciones. Perdón, Andrésito, perdón, perdón. En donde vuelve Alvarado, que ha estado entrando y saliendo. Pero Parral es titular, y Estupiñán, una vez más, en la pretemporada él jugaba, después también inició. Y su rapidez en técnico lo hizo llegar a Liga de Quito, pero Liga de Quito es otra clase de equipo. Vamos a ver, pone su mejor defensa. Fracasó en el Clásico, hasta nos parece lejos, fue en la tercera fecha, fracasó en el Clásico, el cuadro universitario, con Villamil, que no aparece en esta alineación, pero está Espinosa, que lo vimos jugar bastante bien en Melec, y esa clase de préstamo siempre le sirven a los jugadores que no tienen puesto en su equipo original, o en su equipo de nacimiento. Y creo que Espinosa puede aprovechar aquello porque, lo digo desde lejos, no estoy cerca de Liga, como para citarlo, pero sí fue un golpe, un golpazo, pero un puntapié en la quijada, en el Liga, recibir la noticia del positivo de Oscar Zambrano, y tener que buscar un sustituto, porque Zambrano había ganado titularidad desde hace mucho tiempo, en el equipo universitario, y vamos a ver si es que se sigue extrañando, pero Espinosa, creo que en estos momentos es mejor solución que ponerla Villamil, al boliviano que podría estar en su fase de adaptación, y hay que ver si llega a eso. Me decían unos artigos tamantes un concepto que es importante repetir, que Villamil tal parece que mejor juega más adelante, casi como un 10, yo así lo vi jugar en el preolímpico pasado, y le advertí a los oficinados de Liga, que era una buena contratación. En Bolívar también jugaba un poco más arriba, y la verdad que el hombre manda, ya colocándolo más abajo, casi en territorio del 5, como que no le ha dado todavía frutos a Liga. Y va Espinosa con Piovi, que a mí en realidad no me gusta demasiado, Andrés, pero esas son las armas que tiene el cuadro Albo, después de la salida de Caramelo, y esa salida obligada, por caso de dopaje, de Óscar Zambrano, que es una pérdida, por el momento difícil de sustituir, Andrés. Sin duda, Pato, sin duda. La ausencia de Zambrano en Liga Deportiva Universitaria siente mucho el cuerpo técnico del cuadro Albo. Zambrano junto a Ezequiel Piovi, esos eran los titulares, iban a ser los titulares en esta temporada, pero lamentablemente ya sabemos lo que acontece hoy por hoy con el joven chico ecuatoriano que tuvo semanas y días difíciles, durísimos, por toda esta situación, diría yo, involuntaria, o no sé si con parte de responsabilidad en el cuerpo técnico, o cuerpo médico, mejor dicho, del cuadro Albo, porque, Pato, recordemos que ya no está el doctor Barriga, ya no está el doctor Richard Cabezas, dos médicos que eran referentes importantes en nuestro balompié, y que sobre todo el doctor Barriga trabajó muchísimos años en Liga, y que hoy al frente de la jefatura médica en Liga es un argentino, un argentino al cual se le ha hablado, se le ha criticado, por el hecho de no tener la suficiente experiencia como para llegar a ser el jefe del cuerpo médico en Liga Deportiva Universitaria. Pero ya después metiéndonos en lo que nos compete, que es la parte futbolística, hoy uno puede decir que Liga Deportiva Universitaria es el favorito para sumar ya tres puntos aquí, frente al cuadro de Limbabura, por lo menos el papel dice eso. Después hay 22 jugadores en cancha, con un equipo al frente que no va a querer perder, que no va a querer regalar absolutamente nada, y que dentro de eso hay un plus adicional del hecho de enfrentarse a un equipo grande de nuestro balompié como lo es Liga Deportiva Universitaria. Me refiero a los jóvenes, a los chicos del conjunto de Limbabura. Tuvo la, diría yo, caballero, un gesto de caballero del español Alcácer, venir a saludarle acá a Joey Armas, que justo se formó en España, nuestro técnico ecuatoriano. Pero bueno, decía Pato que hoy el favorito es Liga Deportiva Universitaria. Vamos a ver si es que hoy Liga, de una vez por todas, termina siendo un equipo convencedor para con el hincha, para con la prensa, porque Liga, desde que está el entrenador español, es un equipo intermitente, es un equipo poco consistente en su juego. Pero Liga es un equipo donde el primer tiempo muestra sus credenciales, pero en el segundo tiempo yo no sé si tenga que ver por iniciativa del rival o de la propia Liga Deportiva Universitaria, que cede la iniciativa al rival y que ha terminado perdiendo partidos y ha terminado sufriendo en condición de visitante y en condición de local en los segundos tiempos. Así que vamos a ver cómo le sale el partido hoy al director técnico español y por supuesto también al director técnico ecuatoriano, a Joey Armas, que hasta ahora no puede ganar o no puede sumar en condición de visitante. Se le ha hecho esquivo. O bueno, ya tiene un partido o no tiene un partido en condición de visitante. Ya reviso, porque estaba revisando que el invadura, no, sí, ya sumó una victoria en condición de visitante. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo sale este partido Jonathan Pato, porque ya los equipos están en cancha. Campo norte para Liga, campo sur para el conjunto del invadura, que hoy va con su uniforme alterno, color verde, ¿ah? Es un color verde, parece el uniforme de Lorenze, más o menos, de verdad, que parece Lorenze, pero no, es el invadura con su equipo alterno. Tiene similitud a Lorenzo. Tiene saludar también algún uniforme de la América, o sea, normalmente es con rayas blancas, verdes, pero sí se ponía verde completo del equipo cebollita. ¿Valdés, claro, en época que después de ser filamanco fue Valdés, claro, sí? Más o menos por allí, no sé. Y en portugueso, cuando se vestía de verde completo también. Procediendo en el tiempo. Es bueno viajar en el tiempo, ¿verdad, Mario Romero? Mario, 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 Mario Romero. Mario Romero es el árbitro, ¿eh? Mario, Mario. Está en el bar. Está en el bar. Y sabes que justo me llamó, me salió a mí en la aplicación de True Coller, me decía que un Mario, Mario Romero también estaba llamando, no sé si era extorsionador, porque no me salía registrado. Estafador. Discúlpame, pero ahora, discúlpame. No se preocupe. Mario Monserrat, Mario, 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 los equipos en la cancha. Mario, se está llevando a cabo el protocolo. Y el partido en su primera parte va a comenzar. Arrancó, arrancó, señores, ya arrancó el partido. Y el relato de los primeros 45 minutos, aquí está. Jonathan Ceballos. Y ahora en caravana, relata, Jonathan Ceballos, lectón. Aquí estoy para contarle al mundo lo bello, lo maravilloso que es el fútbol. La pelota comienza a rodar. Esta es la apertura de la fecha número 6, primera etapa Liga Pro del fútbol ecuatoriano. Desde el Rodrigo Paz Delgado. Liga de Quito. Imbabura por caravana. Vívelo como si estuvieras en la cancha. Primer excursión de Liga por la derecha. Allá el pase profundo. Trataba de esperarlo. Era estupiñán. La pelota la recupera en la mitad de la cancha. Es Arteaga, el número 20, jugador del Imbabura, que va luchando con Alexander Alvarado. Hay infracción sobre Alexander Alvarado en la mitad de la cancha. Primera falta del partido. Se va a cobrar el tiro libre. La pelota la pide Josep Espinoza. Lo ubica allí Josep para mover el balón a favor de su equipo. Primeros segundos del encuentro. Vamos a arribar al primer minuto, señores. Estás viviendo el fútbol por caravana. A puro fútbol. En este feriado, Ricardo D. Tránsito lento. Lateraliza a Ricardo D. Hacia Facundo Rodríguez. Facundo va cruzando la mitad de la cancha. Abastece a Josep Espinoza. El ex club Sport MLE que descarga en la diestra para el choclo. Quintero le pone el pecho. Ahí está el choclo. Toca el balón. Recibe el choclo. Ya juega el choclo. Trata de incursionar a Alexander Era. Ezequiel Piovi. La pelota realmente para Stupiña. Pica el choclo por la derecha. El choclo levanta al centro. Balón que pega en la mano. Impactaba la pelota en la mano del jugador del Imbabura. Reclaman allí los hombres de Liga de Quito. El jugador queda simulando allí molestias. Es Elian Pepinos. Parece que no, parece que finalmente no. Le impacta en la cara. Es el movimiento que hace. El pecho, el hombro. Por ahí. Y creo que con la tela de la publicidad se hizo dar. Ok. Se detiene el partido con molestias. Elian Pepinos también se va a cobrar un córner. Tiro de esquina para Liga. Tiro, tiro de esquina. El jueves donde tu pasión vale oro. Primero para Liga. Primero que el partido. Ok. Y está con molestias Elian Pepinos. Hay un problema en el hombro. Creo que es el hombro de lo que decían los jugadores del Imbabura con Pepinos. Para el cobro, Leonel Quiñones, aunque también está fiel. Ok. Fuera del terreno. Los juegos lo están asistiendo. Y está tranquilito Elian Pepinos. Y es muestra de dolor verdadero. No como cuando en medio los rozan y se dan cuatro vueltas, se paran, se vuelven a tirar. Algo parece que le dijeron algo desde el bar. Mario Romero le dijo, espérate un momento, Cristian. Parece que salgo ahí en esa última acción y le alcanzo a ver al cuerpo médico. Le levanta sus brazos y le dice a Joey Armas, cambio. Cambio porque no puede continuar Pepinos. Tiro de esquina finalmente, pero parece que no va a continuar Elian Pepinos en el terreno de juego. Y es Ezequiel Piovi el que va a cobrar el tiro de esquina a favor de Liga de Quito. La bola se ubica en el extremo derecho, en esa parte. Ahora Leonel en el primer tubo, sacando la zaga. Esa pelota llevaba peligro de estiro de red. Otra vez al torneo, tiro de esquina para Liga. Tiro, tiro de esquina. En Juávez donde estupación para Oros, segundo para Liga, segundo en el partido. Leonel Quiñones nuevamente toca la bola. Leonel Quiñones parece que el Piovi ahí está recibiendo al balón por el centro. Ahora prepara, remate, juega. Alexander Alvarado se acerca al área, ingresa, pisa a la misma Alexander. Trata de centrar, se interpone el zaguero, envía el balón al córner nuevamente. Otro córner para Liga. Tiro, tiro de esquina. En Juávez donde estupación vale oro. Es el tercero para Liga. Tercero que el partido. Van los dos Piovi Quiñones. De este lado, usted siempre lo va a ver a Piovi que le pegue al balón. Efectivamente, y a un costado de Ezequiel Piovi. Sube Ricardo de la Fuerza Aérea de Liga. La Fuerza Blanca, Andrés. Cerrado ese tiro de esquina, cuidado. Ok, y se cobra Piovi. Y va a ser olímpico y Mario Valero le envía un costado lateral para Liga. Qué gran ejecución de Ezequiel Piovi, Pato Cornejo. Estuvo presto el arquero. El arquero que ha sido de error. Si es que lograba perforarlo, estaba avisado que iba a ser bien cerrado. Se cobra el lateral en este momento. Lo hace José Quintero. La pelota de Quintero. Ahora Estupiñán ingresa en el área. Ataca Liga. Venir la primera. No. Solito Luis Arce. No la conectó. No la introdujo. Sino que la sacó como zaguero. Luis Arce recibiendo de la bola en el área. Ahí estuvo Liga de Quito con la oportunidad de convertir la primera. Estupiñán incursionando. Y Liga no pudo convertir, Pato Andrés Morales. La verdad que se pierde una clarísima el paraguayo Arce. Parece que fue Choclo Quintero quien desbordó. Y Liles quien termina centrando. Pero qué forma de errar ese gol el paraguayo Arce. Así debajo del arco. Me parece que no puso bien su pie. Y el balón se fue por un costado cerca del Pórtico Liga. Se ha perdido la más clarita en lo que va de este tiempo. Sí, y ha pasado algo que es una constante en el franco izquierdo de Inmadura. Pepinós no están atendiendo todavía. Pero Pepinós no juega bien ahí. La dupla Estupiñán con Choclo ya lo estaba desbordando. Y de ahí vino este desborde último de Estupiñán. Es una avenida esa zona. No ha podido tapar en su técnico esa zona y está queriendo aprovechar Inmadura. El balón es de Liga. Desde la retaguardia al manejo. Ahora se acerca a la mitad de la cancha con salida de Facundo Rodríguez. Facundo por el centro. Ahora gestiona la fruta de Alexander Alvarado. Así que el Pebe también interviene. Pebe descarga. Profundiza para Leonel Quillones. Juega ahora. De primera toca Alexander. Lo exige un poco a Leonel Quillones que levantaba la pelota. Ya la sacó del terreno de juego. Será movimiento deportico para Inmadura. ¿Qué estás pensando construir? Construyelo con Ande. Que el mejor acero del Ecuador Ande juega ese interior porque lo nuestro vale. Este es el mes de Inno de Maveza por sus poderosos camiones. Con el 12% de viva. Llévatelo con el 25% de entrada a 60 meses. En modelos seleccionados. Ven y aprovecha nuestro crédito directo. Andrés, finalmente se va Pepinos. Y entre lágrimas. Entre lágrimas y con el hombro izquierdo afectado. Me parece que ahí hay alguna adotación de hombro. Pero está Wilson Foyeco en la cancha. Número 18 lo reemplaza. Foyeco reemplaza al Leán Pepinos que sale lesionado. Y la verdad que muchos están pidiendo penal. Pero él se golpea ese brazo al caer. Y hay un problema en ese hombro. O sea, es lo que rebota su mano en el piso. Y de ahí viene la pelota que le pega por el pecho, por el antebrazo. Y ese esfuerzo, esa barrida terminó dañándole. Traslado de Joseph Espinosa. Quien trataba de abastecer el balón e impacta en el árbitro. Hay que restablecer el juego con movimiento correcto. Yo creía que era por culpa de la tela. Es la caída. Una caída de lado. En donde su brazo no aguantó el peso del cuerpo. Pensé lo mismo, pensé que de pronto el pie se había quedado enredado en la tela. Yo también creí que era ese. Él estaba metido la culpa a la publicidad. No estoy viendo a Mario. No Mario Romero, no Mario Montserrat. Mario Montserrat. No, no, no. Y eso finalmente es su hombro, ¿no? Finalmente es su hombro. Ahora liga por el centro. Alexander preparaba remate. Le sacó la pelota. El jugador era Pantoja el que cortaba ese juego porque ya se preparaba Alexander Albarra en la mitad de la cancha. Ahora profundiza Ricardo desde primera. Leonel Quiñones trata de introducirla en el área. Rechaza la defensa. Está a punto de reventar Alexander Medina. Balón hacia atrás. Desde el fondo sale Imbabura. Ahora corta el juego Facundo Rodríguez. Arriba. Esperando Jackson Pita. La pelota en la lucha. Ezequiel Piovi la va ganando. La retrocede Toño Espinosa. La salida es para el equipo del Imbabura. Manejo por la diestra. Adelanta la bola. La transita con el esférico. Uno, dos, tres. Allá y hace un giro. No le pueden quitar la pelota al elemento del Imbabura. Se trata de Alexander Medina que salía por la diestra. Ahora el fútbol está del centro hacia la zurda. Por allá va jugando el equipo de Imbabura. La salida limpia por ese extremo. El recorrido de Paz trata de driblar a dos. No puede ser. La quitó José El Choclo Quintero. Pero con falta. Eso considera Cristian Guillén que falta. Tiro libre para Imbabura. Que no le falte para su construcción. Ande Fuerza Interior. Zoro Cremader tiene lo máximo para el cuidado de la piel. Creamos el primer aceite del motor de alto kilometraje. La primera mezcla sintética. Siempre innovando para mantenerte. Siempre hacia adelante. Valvolín. El aceite original. Esta es caravana. Sonido de fútbol. Haciendo una cortina Facundo Rodríguez impide que la pelota llegue a conectarse con Arteada. Que ya picaba el elemento de Imbabura. El balón sale fuera de la cancha. La pelota está fuera. Ahora ya ingresa al terreno de juego para que el movimiento deportico sea a favor del elenco de Liga de Quito. Y el tránsito lento con Ricardo D. Primer cuarto de cancha. Y lateraliza para que reciba Facundo Rodríguez. Juega Facundo. Adelanta Facundo. Pierna zurda en la mitad. Dominio recibe Alexander Alvarado. Gira Alexander. Toca. Se ampara en Lionel Quiñones. Va a Lionel con pierna zurda. Se introduce en Lionel Quiñones. Mitad del terreno de juego. Circunferencia central. Allí la pelota en vertical de AD. De espalda jugaba Miguel Parrales. El goleador de Liga. Que todavía no se hace presente Miguel Parrales. La pelota por la derecha. Gestiona el fútbol. Estupiñán. Otra vez en retroceso. Liga de Quito para adelante en los blancos. El balón lo maneja Ricardo D. Borde externo. Pierna derecha para habilitar por ese sector. Nuevamente por allí el tránsito de Miguel Parrales. Quien se recorta. Parece mediocampista. Vuelve a tomar su ubicación. La pelota está en la zurda. Con Lionel Quiñones. Número 33. Se frena hace una pausa. Toca nuevamente en la mitad de la cancha. Facundo Rodríguez. Allí recibe Joseca Espinosa. Juega al corto. La salida es de Liga. Ataque en bloque. Ricardo D en la diestra. Maneja Estupiñán. Habilita el choclo. Va a introducirse. Se cruza muy bien el zaguero. Balón al córner. Tiro de esquina para Liga. Tiro. Tiro de esquina. Cuave con detumbación para Oro. El cuarto para Liga. El cuarto en el partido, Jonathan. Y va Lionel Quiñones. Aunque lo acomoda también el esférico Piovi. En la zurda se va a cobrar el extremo izquierdo. En este caso con referencia a la retaguardia de Imbabura. Derecho en el ataque de Liga. Y es el capitán Ezequiel Piovi. El que va a mover la bola. Mucha atención señores. Se mueve a deta. Mi quintero. Ricardo D en segunda jugada. Balón adentro. Gol. Gol. Gol de Liga. Gol de Luis Arcelucho. Les dije hay peligro porque sube la fuerza aérea de Liga. Y esa fuerza está en Ricardo Adela Haitiano. Que se elevó por los cielos del Rodrigo Paz. Impactó el balón de testa. El golero dio rebote y apareció como todo goleador allí. Pescando balones en el área. Luis Arce para convertir y abrir el marcador en el Rodrigo Paz. Uno para Liga. Cero para Imbabura. Cántalo. Al minuto doce de la parte primera. Bueno, la verdad es que el haitiano fue realmente una verdadera aplanadora en esa jugada. Dejó rebote el guardameta. Y antes que la aprisione, porque él pide falta, Arce la puntillola mandó al fondo. Debía gol, Andrés. El paraguayo enseguida pagó la deuda. Sí, tiene olfato goleador este paraguayo. Siempre, siempre está bien ubicado. Siempre está en el lugar correcto. Pero después o antes que eso, Liga entendió que por el costado derecho, izquierdo de Imbabura, hay que hacer daño. Y por ahí nace este gol. El centro y el cabezazo de AD también es soberbio. Durísimo, por eso no avanza el guardameta Valero a sostener el esférico. Deja el rebote. Y entonces el paraguayo simplemente tiene que tocarla y se va adentro. Ya son cinco goles en Liga Pro. Es el goleador por ahora. Y si le sumamos uno en la recopa, ya son seis goles desde que llegó a Liga el goleador Arce. Bien Arce, el paraguayo ya está. Ahí está reafirmando sus condiciones, su gran capacidad goleadora. Y otra vez para arriba. Valerio Arce toma contacto con la bola. Arce se introduce en el área. Arce saca el remate. Buscaba la segunda personal, la segunda del partido número 19. Se apresuró. Patricio Cornejo, Arce. Bueno, le dio mal. Le dio como en la jugada aquella que pateó desde muy cerca y se comió el gol. Porque el Liga está ganando con la potencia goleadora del paraguayo, sin ninguna duda. Porque sí se ve bastante toque entre Alvarado, entre Parral, entre Pepeñán. Pero no hay nada que hacer que hay que tener alguien con gol. Y ese es Arce. Que en esta jugada parece que se excedió. Porque hay mejor que pasar la que está buscando el árbol. Buscaba allí cruzar ese balón. Arce, pero no pudo. La pelota es para Guillermo Corne. Corne con su golero. Mario Bajalero recibe a Mario. Intentaba jugar con pierna derecha. Mejora Virita con la zurda. Le regresan la bola nuevamente a él. El tránsito es lento de Limbabura. Armando la salida Jonathan Belites. Abastece a Foyeco. Que de la zurda se fue al centro. Foyeco, el que está reemplazando a Elian Pepinós. Reiteramos, Elian Pepinós. Salió lesionado. Molestias, problemas en su hombro izquierdo. Elian Pepinós. Ahora Liga recupera una pelota en campo contrario. Yo sé que Espinosa la perdió de vista. Y la ganó Jackson Pitt al balón de Pantoja. Abilita por la zurda. Corre Paz. Se está introduciendo ahora Toño Espinosa. Pas con el balón. Va a encarar la marca del Choclo. Trató de introducirla en el área, pero no pudo. Muy bien el Choclo irrumpió el juego. Ahora el centro de Paz, pierna zurda desde el piso. Rechaza Ricardo. De toma control nuevamente el equipo de Elimbabura con Alexander Medina. Elimbabura, Foyeco saca el remate. Foyeco débil. La bola arrasante a las manos de Alexander Domínguez que atrapa. Atrapa la señal de Carabán. Y vamos al tiempo, 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 tiempo de juego. ¿Cómo se pasa el tiempo y ni siquiera nos vamos por acá? 15, 15, 15, 15 minutos ya. Y el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Linga de Quito tiene uno. Inbabura tiene cero, Jonathan. Efectivamente, señor. Cómo no, aquí está informando Carabán. Un abrazo para todos los hermanos que nos escuchan en el país y en el mundo. Gracias para mi querido Ari. Un abrazo para él, para Tito también, para Andrés, toda la familia. Magui, la señora Magui, Roland, pilas, pilas con Carabana. Bendiciones. Escuchando la mejor, dicen ellos. La mejor deportiva se llama Carabana. Muchas gracias. Se detiene el partido en el minuto 16. Tiro libre para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Balón y manejo de Facundo Rodríguez. Ahora se quiere el Piovi, lateraliza Piovi. Ricardo de Juega de toda la última línea. Maneja el balón profundo, el esférico, para que piques tu piñán. Recibe del choclo. Pelota que se entra y había salido de la cancha. Por eso en línea levanta la bandera. Luis García, ese balón había abandonado el terreno de juego. Por eso es saque de arco, Palismagura. Llegó, llegó la canga semanal. Llévate tu moto, tu cobor. Ganguitas desde 190 dólares. Aprovecha, disfruta del camino. En una canga comprobado. Equavec te regalas a la fútbolera para que tú puedas ver la Copa América. Televisión, plan de cable y book. Sí, juega sin parar en Equavec.com. Parra, le folleto, se interpone, desvía la bola. Remetía Liga con el choclo. Quintero, balón al córner. Tiro de esquina para Liga. Tiro, tiro de esquina. Equavec con detupación vale oro. El quinto para Liga. El quinto en el partido. Va al cobro Ezequiel Piovi. Correcto. Ok. Le va a pegar Piovi al balón. En el extremo derecho donde ataca Liga. Se mueve Parrales. Follaco lo sigue a todas partes también. Alexander Medina tomando marcaciones. Hay córner para Liga. Mucha atención, señores. Movimientos en el área. Lo custodian a Ricardo de Balón que toma efecto. Sale Valero mal. Valero salió con un periódico. Pegarle la pelota. Ahora Alexander Alvarado. Benítez rechaza. Pelota por elevación. Continúa insistiendo. Liga de Quito. Retrocede Alexander Alvarado. El pecho de Josec Espinosa. Otro pechito. Buena habilitación. El tándem por la zurda. Ataca Liga y la maneja Josec Espinosa. Josec en su recorrido lento. Josec toca el balón con Leónel Quiñones. Buen cambio de frente de la zurda hacia la diestra. Manejando Piovi. Ya le pone tranquilidad Piovi. Minuto 18, señores. Si reciente conecta esa caravana. Está ganando Liga de Quito. Uno por cero. El invadur Andrés Morales. Sí, sí. La verdad que sufre invadura cuando Liga recarga el juego por el costado izquierdo donde está Folleco. Ya con Pepinós en dos ocasiones Liga había cargado su juego por ese sector. Pero ahora con Folleco tampoco puede interpretar o descifrar el juego que propone Estupiñán. Y el Chocro Quintero por ese costado sumado a eso se suma y se va por ese lado también Miguel Parrales. Así que a ratos es tres contra uno. Puesta ofensiva del invadura. Intentaba de la zurda hacia el centro pero ya recuperó Liga de Quito. Recuperó Alexander Alvarado. El esférico nuevamente salvo Joseca Espinosa. La entrega mal Joseca Espinosa. Ronnie Caicedo quien había perdido la pelota hace segundos. Ahora la recupera él. Y el balón le pertenece a la invadura que juega en campo contrario. Lateraliza hacia la derecha Alexander Medina. Va transitando y atacando el bloque. Medina levanta la mirada para proyectar el centro. Pelota en el corazón del área. Nadie la rechaza. Se le pasó a Rodríguez. También a Ricardo D. El Chocro la miró hacia la derecha. Y ahora es Paz el que está abierto por la zurda. Paz entrega el balón para Folleco. Folleco va a cruzar el esférico en el área. Ahí está sacándola. Ezequiel Piobi acá arremetía a Wilson Folleco. Empujón sobre Estupiñán. Se detiene el partido. Tiro libre para Liga. Hubo falta. Que no le falte para su construcción. Ande. Fuerza interior. Dota que desde en el pasado. La evolución en Anosin de Goldenberg. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Goldenberg. ¿Qué estás pensando? Construir. Construyelo con Ande. El mejor acero del Ecuador. Ande. Fuerza interior. Porque el resto vale. Correcto. Ok. El balón se mueve a favor de Liga. Minuto 20. 20 minutos de la primera parte. Pato Cornejo. Liga superior a la Imbabura. Realmente Liga es superior. Y ya estoy cayendo en cuenta que no solo el error es de Pepinós. Porque ya van varios partidos. Que es un flan. El equipo de Imbabura por ese costado. Sí. Es un flan. Entra cualquiera. Es aguadísimo. Creo que es la media cancha. O sea. Está Pantoja que es un buen jugador cuando tiene la pelota. Está Paz. Un poco por la izquierda. Pita. Pero. Pero. Arteaga. Caicedo. No. No. No sirven realmente para. Para contener. Pasa Liga muy fácil. Y estoy haciendo el mejor en los otros partidos. Ha sucedido casi lo mismo. También pasó con Barcelona. Pasó con. No me acuerdo quién ganó. 3-0 en la segunda jornada. No, no. Nacional Borrán ganó. Después vino otro rival que lo puso en secuestro. Imbabura. Y es Orense el que. El que falló frente a este cuadro. A este cuadro Imbabura. Así que ya son varios partidos donde. La defensa de Imbabura sufre. Detenido el encuentro. Pero ya se restablece el partido. El balón le pertenece a Liga de Quito. Lo maneja Leonel Quiñones. Leonel Quiñones. Hacia Facundo Rodríguez. Ricardo Adé. La última línea de Quito. Ahí está. El bloque defensivo. Manejando en la pelota. Tocando la parrales. Trata de driblar. Lo frenaron a parrales. Con falta. Se detiene el partido. Falta. Tiro libre para Liga. Que no le falte para su conducción. Andes. Fuerza interior. Este mes este hino de Maveza. Con sus poderosos caminos. Con el 12% de libra. Llévatelos con el 25% de entrada. 60 veces. En cuatro de los seleccionados. Ven. Y aprovecha nuestro crédito directo. Va a ponerle el mejor añado para la gripe. La mejor jugada de la train Maveza. Con sus camionesinos. Los mejores del mercado. Y los mejores precios. Visita nuestra sucursal más cercana. Se la fuerza que mueve el Ecuador. Ande fuerza interior. Este es Caravana. Sonido Copero. Efectivamente Caravana. Sonido Copero. Trabajando con Caravana. Que bien. A nuestros amigos panificadores. Un abrazo para ellos. Reiteramos. Mi querido Tito. Bendiciones para él y para toda la familia. Sí, sí, sí. Tito es un... Que nos cuente cómo es la cosa. Tito es chef panificador. Es un hombre que sabe de repostería. Es un hombre que elabora muy buenos dulces. Y es... Que le hace relámpago. Es un gran profesional. ¿Sí? ¿No es serio? Tito, cuéntanos que es un relámpago. Porque yo solo conozco los que... Cuando hay lluvia. Se parece que... Que arriba se daña de caramelo. Dentro es de masa... ¿Cómo que es? El tema... Tiene papá estelero. Ok. Tito. Sácanos de esa duda, Tito. Un abrazo para Tito. Roland también. Andrés. Al igual que Magui. La señora Magui. Aris. Y todo el equipo de trabajo con Caravana. Gracias por escucharnos. El balón para Valero. Sale Valero. No con las manos. Sino con los pies tocando Valero. Del centro hacia la zurda. Le regresan la bola. Jonathan Benítez para Valero. Presiona la salida a Parrales. Ahora sí lo obliga. En la semicircunferencia del área. Enviar la pelota. Impulsarla con pierna derecha. Regresa el balón. Folleco. Benítez. Benítez. Pierna zurda. La salida en el primer cuarto de cancha. Se aproxima a la mitad de su campo. Juega con Paz. Adelanta Paz. Entrega mal. Presiona. Liga de Quito. Quinta. Liga. Balón. Ahora Estupiñán. Se mete al área. Estupiñán. Le ponen el cuerpo. Le quitaron bien el balón. Allí a Estupiñán. Ya había falta en ataque. Dice el árbitro. Hay tiro libre. Para. Y Babura. Se detiene el partido. No sé si es que hubo un fujón. Se cabrean los de Babura porque no le dio beta. Después si la cobre y se la quita. Dice. Pero ¿por qué no te hizo tiro libre? Ya. Eso es. No hay tuza que le calce. Es verdad. Así es. Es lo mismo. No hay tuza que le ajuste. El que le calce. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Por sí. Es lo mismo. Ese es el sentido. 24 minutos. Etapa inicial en el Rodrigo Paz. Uno para Liga. Cero para el Inbabura. Balón profundo de la zurda. Pica. Ya. Son pitas en el área. Pinta. Pierna zurda. Remató. Y acción. Pinta. Balón adentro. Gol. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Fuera de lugar, Andrés. Revisarán también. Sí, sí. Fuera de lugar. Estuvo claro. Pinta fue el delantero que quedó colgado ahí. Había hecho el achique bien, Liga Deportiva Universitaria. Antes de que salga el pase de Pantoja. Pero antes hubo una secuencia de toques del cuadro de la invadura. Y eso es lo que les pide el director técnico, Joey Armas. Que el balón siempre esté en los pies del equipo de Ibarra. Tres, Patricio, es milimétrica, ¿no? Sí, estuvo cerca que salga. O sea, está un poquito adelantado el momento del pase, pero la diagonal del centro, la izquierda, que intentó, me parece que una rodilla lo traiciona. Parece que el dedo gordo. ¿Qué es el dedo gordo el pie? Parece que es en serio. No, de verdad, porque es milimétrica. Por zapatón, por zapatón, por unos centímetros. Por unos centímetros, nada más. Pero igual se está chequeando, Andrés, ¿verdad? Andrés. Sí, están chequeando. Están chequeando esa jugada del delantero Jackson Epita. Vamos a ver qué es lo que dice, porque Domínguez está parado ahí. Le dice qué pasó. El árbitro le manifiesta con su mano izquierda que se espere un momento. Su derecha es en el auricular, porque Mario Romero está revisando y le dice, espérate, tranquilo. Mientras tanto, yo le digo que Arce, el primer gol le marcó a Sociedad Deportiva Aucas. Luego le convirtió a Cumbayá y a Macará, y en este caso, al cuadro de la invadura, ¿no? Ahí están los cinco goles del delantero paraguayo. Todavía siguen revisando la acción, Pato. Sí, así estamos en este momento, conociendo que todavía se está revisando la acción. Nosotros está Mario Romero, es que te confundiste. Nosotros somos el clínico. ¿Qué está pensando? Estamos en este momento. Él me acordaba también de Marquitos Romero, que está de vacaciones. Marquitos Romero está de vacaciones. Españado. Sí. Por cierto, estuvo de cumpleaños. Si nos está escuchando, le envío mis sinceros deseos de felicidad. Por esos 60 años que ha cumplido Marquitos Romero. Marquitos Romero. Ahora sí, ¿no? Que continúa de Pato. Sí, no, es bastante. Porque nosotros acá ya habíamos, nos habíamos dado cuenta que no era, no era fuera de lugar, que era fuera de lugar. Ahora sí se va a restablecer el fútbol. Movimiento desde la zona defensiva de Liga. Facundo Rodríguez. Va a ser profundo. Balón que atraviesa la mitad de la cancha. La peina. La peina. Arce, pero se le entregó el rival a Mario Valero, quien recibe primero con sus pies. Y ahora la recepta con la mano derecha para devolver y comenzar el tránsito. En salida con Guillermo Coronel. Coronel se adelanta. Coronel. Coronel. Arras de césped. Jackson Pita. Un tanto comprometido a Pita. Toca corto a Pita. Gestiona fútbol. El invabura por la derecha. Alexander Medina. Ya perdió conexión con la pelota. Yo sé que Espinoza recupera desde el piso. Jackson Pita. Arteaga. El balón con Pantoja. Lo sacaron de juego. Pantoja con falta. Eso es falta. Hubo falta. Tiro libre para el invabura. Que no le falte para su construcción. Andes fuerza interior. Balbole. Prolonga la vida de los motores y mejora su rendimiento. Balbole. El aceite original. Llegó. 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 La canga semanal. Llévate tu moto. Tuco. Por canguitas. Desde 190 dólares. Aprovecha. Disfruta del camino en su canga. Precios de Bahía. Con garantía. 28 minutos. Etapa inicial. Señores. Gana Liga. Está ganando el rey de copas. 1 por 0. Alimbabura. Pantoja. Pegado a la banda zurda. Pantoja quería driblar. Pantoja. Tratar de esquivar marcas. Pero se fue arrimando a la banda. Y sacó la bola. El mismo ahora. El que retrocede. Folleco. La pelota. La cabecea Folleco. Y finalmente su compañero. Las de Vía Benítez. A un costado. Para que sea lateral. A favor del equipo Albo. Ya que esa pelota tenía destino. De córner. Por eso se extremó. Se esforzó. Jonathan Benítez. El tocayo. Para sacarla por un costado. Lateral ofensivo para Liga. Y es el Choclo Quintero. El que va a mover la bola. En el extremo derecho. El Choclo. ¿Quién se le acerca al Choclo? ¿Quién está cerca del Choclo? Pica. Parrales. Balón para Ricardo D. Liga propone. Centro Ricardo D. Lejos del área. Ahora Alexander Alvarado. Con la pierna menos hábil. Le pegó Leónel Quiñones. Profundo. Remate. Y el balón salió de la cancha. Saque de arco para Ibaura. Esta es caravana. Tu sonido de copa. EQUAVEC duplica tu primer depósito. Además elige entre 10 dólares gratis a 30 giros de su casino online. Para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en ecuavec.com. No te quedes en el pasado. La evolución es nano. De Koldenberg. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Koldenberg. Se tiene el partido de tiro libre para el Ibaura. Se va a cobrar este lanzamiento libre para el equipo impabureño. Los gardenios le dicen. Por cierto, habíamos preguntado, Pato. Estábamos en esa duda de quién era el que cantaba, interpretaba el tema. Los gardenios, si es el inquieto anacobero. Daniel Santos. Daniel Santos. Daniel Santos es el que canta. Dos gardenios, para mí. Me recuerdo a mi padre cuando escuchaba esos temas. También los Visconti. Él le gustaba mucho. Balón de paz. Retrocede Folleco. Juega con su bolero. Mario Valero. Valero. Va saliendo. Valero cortito. El tiempo avanza. Mario Monserrate. Vamos al tiempo, 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 tiempo. Tiempo de juego. ¿Cómo se pasa el tiempo? Y ni siquiera nos vamos vuelta. Treinta, 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 treinta minutos ya. Y el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Ya se viene, viene el marcador. La universitaria de Quito tiene uno. Inbabura tiene cero, Jonathan Ceballos. El balón está rodando y te estamos contando lo maravilloso, lo bello que es el fútbol. El Folleco para Inbabura. De primera pantoja. Picaba pastra hasta el viola. Bola sale de la cancha. No se conectó con el esférico. Lateral para Liga de Quito. Mueve el choclo Quintero. Ahora Ricardo de Leiteano. Va Ricardo armando la salida con Facundo. Rodríguez pisa la pelota. Le da nuevamente el pase a Ricardo de para que este desde el centro a la derecha toque el balón. Y allí comienza en primer velocidad. Ezequiel Piovi quien atrae una marca y por eso gira para devolver a Arce. Quien tiene ventaja a su equipo. El que lo tiene ganando hasta el momento. El paraguayo goleador de Liga de Quito. Empujón de Jackson Pita. Jackson Pita empujó a Arce. Hubo falta. Tiro libre para Liga. Que no le falte para su construcción. Anda fuerza interior. ¿Qué estás pensando en construir? Construyelo con Andec. El mejor acero del Ecuador. Andec fuerza interior. Porque lo nuestro vale. Este mes este hino de Maveza con sus poderosos camiones. Con su 12% de Liga. Llévatelos con el 25% de entrada. 60 veces en modelos seleccionados. Ven y aprovecha nuestro crédito directo. Desde el piso de Anuar se trataba de abastecer a Estupiñán. Aquí en el rebota la bola. Las salidas de Foyeco. El balón hizo una carambola. Finalmente saque lateral defensivo para el equipo de Limbabura. En el extremo zurdo. Y en el primer cuarto de cancha. Donde arma el juego. El elenco imbabureño es el movimiento de banda. Andrés Morales nos habla de estos 31 minutos. Casi 32. Donde Liga está ganando 1 por 0 Limbabura. Sí, está ganando. Pero da la sensación de que bajó la intensidad del equipo de Alcácer. Detrás del gol. Y ahora la iniciativa. El balón y el campo. Tiene el equipo de Joey Armas. No llega con claridad hasta el arco de Alexander Domínguez. Pero se defiende con el balón. El equipo de Limbabura. Y le cuesta por momentos a Liga recuperar el esferio. Pero ahora ya Liga recuperó un intento de fútbol ofensivo de Toño Espinosa. A quien le quitaron la pelota. Alexander Alvarado rebota el balón. Alexander Alvarado viene a la cobertura. Alexander Alvarado le ganaron la posición. Alexander Alvarado. Ahora la salida es para el Limbabura. Balón de Arteaga. Arteaga pelea. Ganó Parrales. Quita ahora Toño Espinosa. Joseph recuperó. Lucha de los Espinosa. Toño con Joseph. Ganó el de Liga. Van para adelante los Algos. Estupiñán prepara remate por el centro. Que viene ese quiebre de cintura. En el piso quedó Pantoja. Entre 12. Fue ahora Parrales. Buena pared. Contruyendo allí de pura prepo. Estupiñán. No alcanzó ya en la última acción Estupiñán. Pero fue una buena jugada con algo de fortuna. Del ofensivo Albo Pato Cornejo. Quiso meter atrás el Barrancas. Pero le salió la defensa. Además es un hombre que adelanta mucho el balón. Es muy difícil. Poder sortear así una defensa. Y lo controlaron fácilmente. A pesar de la espectacularidad. Espectacularidad de su caída. Acá también que está caída. Con molestias. Estupiñán. Está con molestias. Estupiñán. Y de pronto por ahí. Conversaciones en el bar. Porque algo puede aparecer. En el bar siempre aparece algo. Andrés Morales. En el bar. Vamos a ver Jonathan. Porque a ver. Es Goyeco el que se barre. Se barre. Llega el balón primero. Foyeco. Después esa fuerza y la velocidad de Estupiñán. Hace que se impacte. Diría yo de casualidad con el pie de Foyeco. Porque quedó estirado. De todos modos pasisten ya los galenos al extremo de Liga Deportiva Universitaria. Y yo. Ok. Vamos a ver ahí. Yo veo como un roce. Pero parece que fuera. Si es afuera. Es afuera. Si es afuera. ¿De pronto una expulsión? ¿Es lo que es? No. Está rechazando. A lo mucho de. No está muy como linda. Pero no. Tampoco lo molestaron. No es falta. No es falta. Tanto. Ok. Finalmente es tu opinión. Los dos arqueros se han procedido de ropa. Pero de esas son fluorescentes. En la medianoche los vemos sin luces. Como es reflectivo. Sí. Y ropa es vigilante. Casi 35 del primer tiempo. Liga sigue ganando. Uno por cero al Imbabur. El balón es para los imbabureños. Arteaga pierde la pelota. Pica para Rale. Trataba de quitarse la arce. Balón profundo. Jackson Pitta luchando entre Facundo Rodríguez. Le ganó Rodríguez. Porque la pelota la rebotó a Pica. Ahora Rodríguez sale por el centro. Centraliza el juego. Estupiñá va luchando. También sale Guillermo Coronel. Forcejea. Pero ganó el del Imbabura. Toño Espinosa. Un enganche. Arteaga esconde la bola. Alexander Alvarado. Muy buen manejo de Arteaga. Quien necesita más acompañamiento. Es habilidoso Arteaga. Pero falta acompañamiento. Imbabura tiene el balón. Gestiona fútbol. De Folleco para Paz. Por la zurda Paz. Ahora es una pequeña diagonal. Recibió de espaldas. Marcando la salida. Armando el juego. Gestionando también. Fabricando los espacios. Pero ya recuperó. Liga de Quito. Alexander Alvarado cruzó la mitad de la cancha. El tándem profundo. De Leonel Quiñones. Pero lo puso comprometido inmediatamente. Alexander Medina recupera la bola. Para el equipo del Imbabura. Quien ya asume el control. Lo maneja allí. Ahora es el jugador Paz que lo pone a Pantoja. Pica por el centro. Pita. Tóquenle la bola. No. Se atravesó muy bien. Ricardo de Desviandos. El balón se interpone. Ricardo de un costado. Lateral para Imbabura. Va a ponerle el mejor aliado para la gripe. Balbolín prolonga la vida de los motores. Y mejora el rendimiento. Balbolín en el aceite original. Tiene destellos más o menos. Por ahí algo interesante es el Imbabura. El Fon de Paz y Pantoja pueden hacer algunas paredes. Esa es su esperanza. Esta última la controló bien a él. Es su jugador que la verdad mide bien los pases del rival. Intuye bien. Juega con la intención del rival. La Pantera. ¿Cómo se le dice? El muñeco de él. Así le dice. La verdad que ella tiene derecho. Si decimos si ya está o no. En casilla ya nos ponemos en la libreta. Es más aún usted sabe que las personas les gustan. Todo es derecho. Las personas siempre les gustan jugar. Usted puede decir algo y piensan enseguida. Entonces por eso. Pero estamos diciendo que es domérico. Pero usted nunca piensa bien. Muy bien. Es un hombre bien pensado. Un hombre que piensa bien. La pelota ahora para Imbabura. Ahora el balón lo maneja Folleco. La pierde Folleco. Lo va a ayudar Ronnie Caicedo desde el piso. Agarró Liga. Ahora el contragolpe. Parrales. Un agancha. Bien Parrales. Parrales por la derecha. Píquese aquí el Piovi. Se introduce en el área. Se recibe la bola de espaldas. Alarco toca. Ahora para el Choclo. Remata el Choclo. El balón iba rebotando. Finalmente en Folleco. Que se restableció. Para ayudar en ese rol que tuvo allí. El defensor del equipo de Imbabura. Liga cerca de la segunda. Debo celebrar que. Creo que es la primera buena jugada que hace Parrales en Liga. Para eso lo contactaron. Un jugador de buena llevada. La verdad es que debió ser gol. Porque puso solo a su compañero. Pero faltó un poquito más de velocidad. En la entrega al Choclo. Y el Choclo ya encontró marca. En ese último tiempo. Saque lateral de Liga. La receta y rechaza Imbabura. Dos balones en la cancha. Se detiene el partido. Andrés. Segunda pelota que pierde Pantoja. El control del jugador de Imbabura. Sobre todo cuando se recarga a la banda. No es de todo efectiva. Hace rato también controló. Y el balón se le escapó. Ahora pasa lo mismo. Y eso provoca que el director técnico. Joe Armas se moleste. Y le llame la atención al capitán del conjunto de Imbabura. Ahí está el Choclo. El Choclo está reclamando. Yo observé que con la intención lanzaron otro balón a la cancha. Porque la pelota estaba rodando. Y no había... Fue Pantoja. Fue Pantoja. Fue Pantoja. Fue Pantoja el que dejó el balón ahí en la cancha. Le metió de una otra vez. Para que obviamente Liga no progrese en su juego. Y eso es lo que reclama el Choclo Quintero con razón. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Exactamente. No lo amonestaron a Pantoja. Debieron amonestarlo. Ataca Liga. Marce. Andrés. No, te decía que no lo amonestaron. Y tenía que hacerlo. Tiene que hacerlo. Allí maneja la pelota. Folleco. Folleco. El tránsito para Liga. Pantoja. Es Toño Espinosa. Filtra la bola. Y action pita. La baja en el área. Saca Ricardo de atacando. Inbabura. Atacando. Pero ya estaba anulitada sección. Posición adelantada. Posición adelantada. Vulneración del reglamento. Tiro libre para Liga. Esta última jugada nos demuestra que Inbabura para atacar es bueno. Porque sí le puso problemas a Liga. Esto es su defensa. Se tuvo defensivo. Es demasiado permeable. Y mira que siempre de usted que Piovi llega un poco tarde al retroceso. Pero ahí está el muchacho Espinosa. Que sabe cuidar bien el suerte. Sí, qué bien. Sabe. Temporiza bien. Él no se desgasta en incursiones al frente. Él cuida la línea de cuatro. Se pone delante la línea de cuatro. Ok. Cuarenta minutos. Estapa inicial. Sigue ganando Liga 1 por 0 a Limbabura. Ahora va arremetiendo Toño Espinosa en la zurda. El eférico para Pantoja. Ingresa. Se autofabrica. Va a sacar remate. Es Paz el que remata. Rechaza la saga de Liga. Nuevamente insistiendo el Inbabura. Ahora es el Inbabura el que toma protagonismo. El equipo invabureño con Folleco. Adelanta líneas. Eso es lo que pidió Joe Armas. El eférico con Alexander Medina. 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 Y el balón nuevamente para Toño Espinosa. Espinosa. Guillermo Coronel recibe Benítez. Maneja a Benítez. Otra vez de la zurda. Hacia la derecha. Un enganche. Buena salida de Guillermo Coronel. Con mucha confianza. Ahí aplomo también de Ronnie Caicedo. Caicedo descarga. En la zurda está el balón. Le pertenece a Limbabura. Controla la pelota. Liga. Se repliega. Solamente espera. Jugando con la intención del rival. Ronnie Caicedo. Ahora Alexander Medina. Medina trata de filtrarla. Ya no muy corto. Quedó ese balón. Pica Facundo Rodríguez. Y el cuerpo de Alexander Alvarado. Para proteger la pelota. Le cometieron falta. En terreno de liga. Tiro libre para liga. Que no le falte para la construcción. Andes fuerza interior. Llegó. Llegó. Llegó la ganga semanal. Llévate tu moto tuco. Por ganguitas. Este 190 dólares. Aprovecha. Y disfruta su camino en la ganga. Comprobado. La mejor jugada de la Traima Besa. Con sus camionesinos. De los mejores precios. Del mercado. Visita tu sucursalino más cercana. Y sea la fuerza que mueve el Ecuador. Sí. Te esperamos. 41-40. Y tiro libre falta. Un saludito para el doctor José Vicente Salvador Verde Soto. Nos escucha a nosotros. Sí. Mi gran amigo. Le salió un verso sin esfuerzo. Salvador Verde Soto. Nos escucha a nosotros. Sí, señor. Un abrazo para todos los colegas. Para todos los amigos. Para sus colegas. Para todos los profesionales. Y para todos en general que escuchan Caravana. Intergenta. Monestación para Foyeco. ¿Verdad Andrés? Sí. Sí, sí. Le sacaron la capturina a Foyeco. Pero que estaba al límite. Porque hace rato también hizo unas dos acciones. Bastante fuertes. Pero está allá el árbitro Guillén. No le perdonó. Y es el primer sancionado. En la cancha. El veterano Foyeco Wilson. El folleto de siempre. El hombre del río Atal. El hombre del río Atal. El hombre del río Atal. Jugaba en la duradera hace años. Estaba todo bien. Claro. Está bueno el tiro libre para Lendez Quiñones. ¿Y cuántos años tiene que hacer el folleto? ¿Y qué es el modo? ¿Está bien? ¿Cuáles va a tener? El tren es Matusalén. Matusalén. Ok. Correcto. El tiro libre. Leonel Quiñones. Cobró piernas sur de esa pelota. Pasó saludando el ángulo superior izquierdo del goleiro Valero que se estiró. La pelota allí tenía destino. Fue abriéndose. Y también el travesaño Andrés Morales. Cerca Liga de la Segunda. La verdad que fue un muy buen remate por parte de Liga Deportiva Universitaria. La gente se levantó a festejar. Se lanzó Valero. Pero el esférico fue... Se fue cerca. Se fue cerca del fórtico del guardameta del Ipavo. Rodríguez pivotear. Se pica al varado. Ya salió la cobertura. Guillermo Coronel desviando la pelota. Un costado lateral ofensivo para Liga Vibrante. De emociones estos últimos minutos del partido en la etapa inicial. Estos últimos minutos del primer tiempo. Porque hay mucho por recorrer. Parrales recibió de Leonel Quiñones. Ahora el fútbol, el balón, el juego es para Liga. Yo sé que Espinosa, Facundo Rodríguez, Ricardo Adele levantó la mano. Yo sé que Espinosa para que Adele entregue la pelota. Y está transitando cortito. Moviéndose en espacio reducido. Yo sé que Espinosa se atreve. Ricardo Adele deja la pelota encargada. Ezequiel Piovi, quien juega por el centro. Parrales. Adele está como delantero. Le ponen el cuerpo penal. Lo empujaron a Adele penal. Esa queda arco nada más. El árbitro consideró que le pusieron que estuvo bien puesto el cuerpo. En este caso, el hombro del elemento del invadura. Para mí, como que lo es... No, no. No, no. Especial. Especial. Parece un hombre con hombro, pero... Foyeco. Se deja caer. Foyeco sobre Ricardo Adele en el área. Una acción, hombre. Creo, conociendo a la haitiana, que le hagan ese forcejeo, él debió haberse quedado parado. Porque es muy fuerte. Se dejó vencer. Y la pelota se sigue moviendo, Andrés. No hubo nada. No hubo nada, finalmente. Balón de liga. Facundo Rodríguez. Por el centro. Joseca Espinosa. Leonel Quiñones. Cuarenta y cuatro, casi cuarenta y cinco. Cinco más, cinco más, cinco más, cinco más, cinco más. Cinco más en este fin de semana, señores. Cuarenta y cinco minutos ya. Tiempo cumplido. Fiestas de guardar. Tiempo de recogimiento. Nada de cinco más, Jimmy, por favor. Solo cinco minutos más. No dos más, ni tres más. Cinco minutos más, cinco minutos. El balón profundo. La peina. Estupiñán picó. Arce, ahí está merodeando el paraguayo. Hace un tiempo, a ver, hubo un bar y también hubo una persona que atendieron. Que lo sacaron rápido. Pero el bar sí se demoró hasta demasiado. Era casi seguro que era un site, pero se demoraron mucho. Tres minutos creo que se demoró. Estaban como en la escuela trazando las líneas. Hasta armando allí las figuras. Estaban en chueca. Balón de Alexander Alvarado. Piovin, 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 Piovin. Diagonal al arco. Piovin. Tractó de introducir esa pelota para que pique Arce, pero no. De pronto, si él le pegaba a Andrés Morales, pudo haber tenido mejor consecuencia esa pelota. Andrés Morales. La verdad que tenía ángulo, tenía espacio también. No sé si tiempo, Jonathan, porque atrás de él llegaba un jugador de la invadura. Pero decidió asistir al delantero Arce. Finalmente salió del guardameta Valera y se encontró con el esférico. Pero hubiese sido una buena alternativa que Piovin le pegue desde esa distancia. Balón fuera de la cancha. Lateral para la liga. Ya se cobra. José Quintero lo hizo. El choclo le dice de cariño. Ricardo Adé. Cuarenta y seis con treinta. Ese es el tiempo, señores. Resta menos de cuatro minutos y terminará esta primera parte. Hablando de apodos, entre el coreano y la padula, ¿con cuál te quedan? Con los dos. Con los dos. Se quedan con los dos. O sea, con los dos apodos. Los dos apelativos en este caso. Sale la bola de la cancha. La padula es netamente de Jimmy. Es que lo que pasa es que él me dice así porque yo siempre nada con mascarilla. Mastarada, por eso. Pero él fue el fútbol y él no me parezco a mí. Ni de broma. No me parezco ni de broma a la padula. El balón con Alexander Domínguez. Domínguez envía la pelota a la mitad de la cancha. Cabeceo coronel Toño Espinosa. El de los pupos anaranjados Espinosa. Y el pase para Alexander Medina. Cuatro y siete. Medina Arteaga. Se atreve Arteaga. Filtre Arteaga. Si la filtra puede ser gol. Ahora Jackson Pita. Un enganche en el área. Lo traba. No hay nada. Que se levante Joseph Espinosa, dice Cristian Guillén. Bien, Espinosa. Sí. Bien, bien. Bien ahí. En el relevo haciendo la aposta porque estaba desprotegida Sazona. Y del centro él asistió la retaguardia de su equipo. El tiempo avanza. Cuarenta y siete cuarenta, Mario. ¿Verdad? Cuarenta y siete cuarenta. El tiempo avanza. Balón de José Quintero. Quintero regresa con su golero. Alexander Domínguez. Domínguez Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez se está observando donde puede filtrar la pelota. Creando el espacio. Buscando el sendero. Donde puede descargar el juego mejor. Liga de Quito. Leonel Quiñones. Facundo Rodríguez. Ricardo D. Y de seguridad a la derecha. No. Ahora el centro. La pelota. Alexander Alvarado. Cabezazo. Regresa de esta. El esférico para. Y va a un remate de larga distancia. No tuvo ninguna consecuencia. Sale del terreno de juego. Hay movimiento deportivo para Liga. Esta es Caravana. Su radio. Equavec duplica tu primer depósito. Además eligen tres diez dólares gratis o treinta giros de su casita online. Para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya. En ecuavec.com no te quedes en el pasado. La evolución es Nanocin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo en cualquier combustible. Cámbiate. Cámbiate a Golden Bear. Ataca y babura. Pasa en el área. Pasa hacia atrás el esférico. Prepara remate. Domínguez. Domínguez. Se extremó. Domínguez sin babura en estos últimos minutos de la primera parte. Pretende empatar el partido. Y fue Ronnie Caicedo el que remató. Ronnie potente. Bien ubicado. Alexander Domínguez. Balón al córner. Tiro de esquina para Liga. Tiro. Tiro de esquina. En ecuavec porque en tu pasión vale oro. Es el primero para Inbabura. El sexto en el partido. Se cobra. Tiro de esquina. Y rechaza. Miguel Parrales complementa el despeje. Alexander Alvarado la perdió. Estupiñán. Todo Inbabura en campo de liga. Últimos 30 segundos de la primera parte. Inbabura quiere irse al descanso con empate. Inbabura desde la retaguardia. Mario Valero se detiene en la mitad de su terreno. Le entregó adelante el balón para Alexander Medina. Medina atravesó la mitad de la cancha. Ya está en campo de liga. Toño Espinosa hace una diagonal. Se saca dos marcaciones. Se luda uno. Un segundo también. Pero finalmente el balón transita en la zurda para Folleco. Allá va Folleco. Restan 10 segundos y finalizará el primer tiempo de este partido que gana Liga. Uno por cero a Inbabura. Alexander Medina. El árbitro atento. Guillén para pitar balón en el área. La bajan a D. Muy bien. Ahí está D. Por la altura nadie le gana a D. Siempre atento a D. Ahora sí. Cristian Guillén hace sonar su silbato. Levanta la mano al cielo. Y dictamina que termina este primer tiempo en el Rodrigo Paz. Sí, señor. Ha finalizado esta primera parte. Está ganando Liga. Uno por cero a Inbabura. Ese aquí el Piovil que va a mover la bola. Mucha atención, señores. Se mueve a D también. Quintero. Ricardo D en segunda jugada. Balón adentro. Gol. 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 De Luis Arcelucho. Les dije, hay peligro porque sube la fuerza aérea de Liga. Y esa fuerza está en Ricardo Adela Haitiano que se elevó por los cielos del Rodrigo Paz. Impactó el balón de testa. El golero dio rebote y apareció como a todo goleador allí, pescando balones en el área. Luis Arce para convertir y abrir el marcador en el Rodrigo Paz. Uno para Liga, cero para Imbabura, cántalo. Al minuto doce de la parte primera. Y ahora, las estadísticas del partido. Estadísticas de este compromiso, Liga de Quito, uno, cero Imbabura. Tenemos rebates, ocho para los locales y tres para la visita. Rebates a la portería, tres para Liga de Quito, uno para el Imbabura. Ahora hablemos de la posesión del esférico, el 57% para el equipo Albo y 43% para el equipo del Imbabura. 245 pases para Liga y 180% para el equipo del Imbabura. Cuatro faltas convirtió el equipo Albo, ocho el equipo del Imbabura. Tenemos una tarjeta María para la visita, nueve rojas todavía en este primer tiempo. Ninguna posición adelantada para ningún equipo. Cinco tiros de esquinas con una Liga de Quito, uno en Imbabura. Estadísticas de este primer tiempo, Liga de Quito, uno, Imbabura, cero. Vamos a escuchar el comentario de esta primera parte que gana Liga 1 por cero a la Imbabura en la voz de Patricio Cornejo Garcés y Andrés Morales. Ellos vienen a comentar gracias al grupo Maveza. Llegó el Maveza Motor Show. Porque cumplimos 91 años y tenemos 91 razones para celebrarlo. Bonos de hasta 5.000 dólares, entrada desde 20%. Y por tu compra, llévate Smart TVs de 55 pulgadas y más. Ven a nuestras sucursales y conoce lo mejor de Inno ZX, Citroën, DS Automóviles, SUVs Skywall 100% eléctricos, camiones y SUVs Don Peng, maquinaria Slyukong, deumáticos, servicio técnico garantizado y repuestos originales. Te esperamos en Maveza Motor Show, del 6 al 30 de noviembre a nivel nacional. Grupo Maveza. Muy bien, seguimos acá. Vamos a conversar con ustedes de lo que pensamos de esta primera etapa que está ganando Liga de Quito, uno, cero, a Imbabura. En donde, de entrada, puedo decir que si hay crisis en Liga, en el sentido de que no está su fútbol fluido como se esperaba, me parece que hay algunos factores. Yo creo que Piovin no es el jugador que se necesita. Creo que Alvarado no es el jugador de la temporada anterior, en la primera mitad de estas alturas del año pasado. Lo estaban pidiendo para que lo llamen a la selección y no lo llamaron. Y dice que ha tenido algún problema personal, del cual creo que todavía no salen. Estupiña es un jugador muy atolondrado. Parrales apareció en una jugada que hasta yo no la ve, porque se necesita algo más de ese Parrales. Cuando la pelota es de Liga, necesita que Parrales esté activo, se conecte con Arce, porque es verdad, Arce estuvo en tres jugadas. La primera fue realmente algo horrible para un goleador, comerse un gol prácticamente un metro, metro y medio en la raya de sentencias. Después meter un gol de buitre, de ave de rapiña ahí, merodeando y metiéndola porque el arquero la dejó sueltita por un rebote de un cabezazo de Adé, que fue el gol. Y después buscando un remate desde fuera, en una posibilidad muy difícil de que eso sea gol. Había un porcentaje muy bajo. Y en cambio el Inbabura, que ya lo hemos visto en todas estas fechas, no viene jugando bien contra Convallá. Convallá, ahí le expulsaron a Mendoza. A los cinco minutos, o sea, jugó el partido con diez. Ese es como que ese es un partido y empató finalmente. Es un partido en el cual tiene un atenuante, ¿no? Haber jugado con diez, ochenta y cinco de los noventa minutos. Acá con Liga, que es un poderoso de nuestro fútbol, que es uno de los grandes, es el actual campeón, juega de visitante. Ha sido desenfadado en buena parte de los minutos. Se activa cuando tiende la pelota y si es una pérdida, Pepinos, porque sí es un jugador que se conecta por la izquierda con Paz, con Pantoja y de ahí derivando pases posibles para el artillero Jackson Pita, el alto delantero que tiene el cuadro norteño. Sí, fue una baja, sin duda. Creo que su gran mal es no tener un buen sistema de efesivos. Parece que Armas, que es un buen técnico, se nota, se nota su mano, es un equipo recién ascendido, no tiene demasiados lugares de calidad, pero me gusta ver cómo se activa cuando ataca. Y hasta podría decir que no tiene tanta suerte frente al Goku, excepción del partido con Delfín, que le metió tres. Y ahí ha llegado y no metió mucho gol. También tuvo fortuna el día que le ganó Orense a propósito. No tuvo muchas llegadas, pero metió dos goles. Acá creo, sin temor a equivocarme, que un poquito más de fortuna y de creérsela, le pudo haber metido un gol a Lila. Ha tenido que esforzarse alguna vez a D, alguna otra vez a Espinoza, y alguna vez a D se ha esforzado como tres veces a propósito. Y Domínguez, especialmente la última que había rematado Caicedo. Pita hizo un gol que al ojo del asistente Pito offside, en vivo. Los que se demoraron fueron los del VAR, que ocuparon alrededor de tres o cuatro minutos en decidir que sí estaba offside. Creo que al ojo se veía que estaba offside. Pero la jugada estuvo muy cerca de que sea gol legítimo, muy cerca. Le faltó un poquito más de coordinación a Pita y podía haber llegado a esa pelota muy bien puesta. La verdad que no identifiqué quién la puso. Un pase profundo. Y Pita, que es un jugador de gran tanco, me hace acordar al mejor Estrada de la época del Macarada de Nacional. A esa Estrada que lo necesita también esta Liga de Quito en esta temporada. Y que lo necesita quizá la selección también, que no lo llamaron en esta última gira. Maladada gira allá en Estados Unidos que nos trajo un problemón del cual ojalá que pueda salir el equipo. Porque se dice fácil, que pasa el tiempo, pero las heridas a veces no cierran. Pero bueno, ese es otro tema. Me ha gustado este imbaburo. Se le subió a las barbas a Liga. Y Liga nos demostró otra vez ese desencanto que produce en su público en este inicio de temporada. En donde como que se deja avasallar, como que no puede contestar, como que si no fuera Liga, como que si fuera, no sé, el debilitado nacional, como si fuera, no sé, el debilitado deportivo. Es la Liga de Quito. Que tiene sus filas a muy buenos nombres. Jugadores de selección, el goleador del campeonato actualmente. Pero parecería que fuera un equipo del montón, por momentos. Porque se deja avasallar y no puede contestar. Atención con lo que digo. No puede contestar. Y las características están ahí. No es por menospreciar a nadie. Pero un jugador como Estupiñán, como que sobra en Liga de Quito. Un jugador como Alvarado en este, en este, a ver, se las pongo. Bueno, Alvarado es un jugador pequeño, frágil. Pero cuando estaba prendido en sus tiempos de la OCA, en la selección sub-20, y en la primera etapa del año pasado, dos mil veintitrés. Un jugador que hoy uno se olvida de que es pequeño, que parece que es muy débil, porque tenía mucha, mucha calidad, mucha técnica en su juego. Pero parecería que lo va a abandonar. Repito, Estupiñán es muy atolondrado. Un jugador el cual necesita demasiado espacio. Y Parrales apareció en una jugada. Parrales debería aparecer más. Debería tener más opciones en el partido. Ahí es donde yo creo que falla un poco Piovi, porque no conecta. Y los marcadores tampoco están haciendo su trabajo. Con excepción del principio que vi que Estupiñán con el Choclo eran como una pareja. Iban de la mano en las jugadas de ataque. Pero después no. Y peor el caso de Leonardo Quiñones con Alvarado. Un divorcio total. No aparecen para nada. Estamos con Andrés Givi. Acá estoy. Sí, vamos Andrés. Acá estoy Pato. Acá estoy Pato. Sí, sí, acá estoy. A ver, un partido o una primera parte donde Liga Deportiva Universitaria, pues, yo creo que hemos visto un poco de lo que ha venido presentando Liga desde la era Alcácer. Un equipo que no produce más y que tiene con qué. Pero también al frente hay otro equipo que la verdad ha jugado, ha jugado. Y más que todo le saca el balón a Liga. Y eso a Liga le cuesta. Eso a Liga le duele. Entonces, el equipo de la invadura, si se aplica un poco más en fase ofensiva, yo creo que puede hacer daño. Yo creo que puede marcar un gol. Es Patoja, el jugador, por ejemplo, que siempre pide el balón y que el balón siempre está en los pies de este volante. Sumado a Estupiñán, que va por el costado derecho, pero, por ejemplo, en ofensiva, el extremo por el costado izquierdo, Paz, en este primer tiempo, la verdad que ha sido muy poco. Muy poco. El relator casi no le ha mencionado a Paz. Las veces que Paz ha tenido el esfético, pues pierde de inmediato. Entonces, el trabajo ofensivo por el costado izquierdo en Paz, Derecho, de Liga Deportiva Suercitaria, no es del todo eficiente. La presencia de Coyeco, en los primeros minutos, le terminó costando al experimentado y veterano jugador del fútbol ecuatoriano, porque entró el reemplazo del chico Pettinoz, que lamentablemente, hace a los tres o cuatro minutos, se terminó lesionando de su hombro. Pero le terminó costando un poco a Coyeco. Y hay otro detalle de Coyeco, que se sierra, se sierra mucho al medio sector, y ese costado, el que a él le pertenece, queda descubierto. Y uno puede ver que en ocasiones reiteradas, que Ode Armas le llama la atención a Coyeco y le dice que no se venga al medio campo, sino que vaya por el costado izquierdo y le dé salida y cobertura a su banda. Pero le he visto a Coyeco, en algunas ocasiones, la verdad me entiendo porque quiere ser como partícipe más del esférico. Pero en el medio campo ya está listo, o sea, en el medio campo está Caicedo y está Arteaga. Por cierto, este Arteaga tiene su talento, tiene su talento, tiene su capacidad. Me gustó estos primeros 45 minutos de este colombiano, Manuel Arteaga, que está ahí en el medio campo, junto a Ronnie Caicedo. Vamos a ver qué nos separa el segundo tiempo. No sé si Alcácer realice alguna variante, alguna sustitución. En este caso, Ode Armas, de lo que le he podido ver, se inquieta mucho y le pide que sea más participativo en el juego a Toño Espinosa, el extremo que está por el costado derecho. Yo no sé si por ahí a lo mejor no esté conforme con el rendimiento de Toño Espinosa. Por el costado derecho, si pueda realizar alguna sustitución, alguna variante. Están ya los equipos, en este momento, el equipo arbitral, sí. Y esperamos por Liga Deportiva Universitaria y por Imbabura. Vamos a ver qué nos separa entonces esta segunda parte. Acá hay un partido más delgado donde Liga gana, pero gana por la mínima diferencia. Y si Imbabura se aplica, lo puede empatar. Sin duda, sin duda. El partido está así, faltan 45 minutos. Y creo que mantiene la mayoría o los mismos Liga. Creo que ya debería ser algún cambio. La gente de Imbabura terminó sitiando al cuadro algo. Así que tendremos creo que espectáculo en el segundo tiempo. A ver si es que la gente de Imbabura logra emparejar en el trámite y en el marcador. Señor Mario Monserrate. Sí señor, aquí estamos a través de Caravana, sonido copero. Y el partido en su segunda parte va a comenzar. Caravana, Caravana, el segundo tiempo. El segundo, el segundo tiempo. Y viene para los relatos de este segundo tiempo el señor Jonathan Ceballos. Y ahora en Caravana, relata, Jonathan Ceballos Lectón. Aquí voy para contarle al mundo lo bello, lo maravilloso que es el fútbol. La bola va a comenzar a rodar en etapa complementaria. Ya me va a contar Andrés si de pronto hay cambios o no. Ahí está. Ahí está, ahora sí la bola. Comienza a rodar Liga 1. Imbabura 0 en esta etapa de complemento a jugar. Salió el balón del terreno de juego ahí lateral para Liga. Leonel Quiñones va a mover la pelota, Pato. Me estoy riendo porque somos pocos ahora. No está Luis Martín y alguien más. Cuando estamos Luis Martín, Andrés Ponce y tú, por ejemplo, opinamos de los jugadores gordos. Y tú a veces dices, ¿qué tienen contra los gordos? Los gorditos también. Los gorditos también. Estábamos hablando puro flaco. Los gorditos también. Jugamos al fútbol, Pato. Los gorditos también. Jugamos bien al fútbol. El balón de fútbol. Que se te cargue. Sí, los flacos. No hay problema por eso, mi querido Pato. Balón profundo al área. Intentaba introducir la Toño Espinoza. Ya se cruza Facundo Rodríguez para sacar a favor de Liga y la conducción de José Quintero. Contero que traslada al balón José. El choclo se frena. Abastece a Ezequiel Pio y otra vez para el choclo. Regresa el balón a Ricardo Adé. Allí Ricardo Adé establece contacto con Facundo Rodríguez. Facundo hacia la zurda. Leonel Quiñones otra vez protagonista. Ahí el toque con Facundo Rodríguez. Regresa la bola. Ahora Facundo va a ser profundo. Facundo va a impulsar la cito. Pierna zurda. Llega hacia Arce. La peina, pero para el rival. Porque inmediatamente Alexander Medina le pone el pecho. Y resuelve para su bolero. Este sí resuelve mal. Tiene que estremarse, enviarla a un costado. Se convierte en lateral. Final ofensivo para Liga. Este es Caravana. Sonido de fútbol. ¿Qué estás pensando en construir? Construyelo con Andec. El mejor acero del Ecuador. Andecuerza interior. Porque Ernesto vale. El balón con Liga. El saque lateral ya se cobró. Leonel Quiñones. Estupiñán pierde contacto con la bola. Recupera Inbabura. Pantoja que se fue ahora por el extremo derecho. También juega por el centro. Comienza a correr para tomar su ubicación en la ofensiva. Y el balón lo traslada. Foyeco. Foyeco se atreve. Sale por la zurda. Foyeco como en sus buenos tiempos. Foyeco para Paz. Esquiva la marca del choclo. Saca el remate. Paz. Era buena la intención cruzar la Paz. Pero salió desviado ese balón Pato Cornejo. Sin duda hay garra en el equipo de Inbabura. Ese Foyeco corrió como unos 40 metros por la pelota. Y animado con esos Paz. Buscó un gol casi imposible. Casi le sale un golazo. Se me lo veía cerca. Sí, bien Foyeco. Bien. O sea, llevando a su equipo arriba. Como dicen en la guerra. Llevando la bandera. Vamos adelante. Se los empatamos. Con el estandarte. Y si se los empatamos se los ganamos. Ese es el ánimo en este momento. Inbabura con garra. El equipo de Inbabura. Ahora presionando en zona alta. Pantoja. Lo desequilibraron. La Pantoja falta. Hubo falta. Tiro libre para Inbabura. Que no le falte para su construcción. Ande. Cuerza interior. Este mes es de Inoda. Mabeza. Con sus poderosos camiones. Con el 12% de Liva. Llévatelos con el 25% de entrada. A 60 meses. En modelos seleccionados. Veña por Bicha. Nuestro crédito directo. Mantoja derribado. Parrales. Ya que hablaba de garra. No sé. Hace mucho tiempo había una película que se llamaba Garra de Tigre. Mexicana. ¿De qué? ¿Cuál era el tema? Es larga la historia. Garra de Tigre. Me acuerdo. El protagonista se introducía a la mano en una garra de hierro. Y así combatía. ¿Ustedes tienen guantes de hierro? Exactamente. Pero eso era los años. Estoy hablando de los 90. Cuando yo era niño. Todavía unos tiempos de hierro. Tiro libre para Inbabura. Pantoja remata la bola. Impacta en la barrera. Memoria fotográfica. Ok. La verdad que no, 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 no lo recuerdo. Por eso le preguntaba. Pero si usted un poco más años que yo. ¿Cuánto? Bueno, yo tengo 41. ¿41? Yo pensé que tenía 50. No, 41 nada más. El balón sale de la cancha córner. Hay tiro de esquina para Inbabura. Tiro, tiro de esquina. El segundo para Inbabura. El séptimo en el encuentro. Se cobró. Se cobró. Señor rechaza la saga de Liga. Y ahora el contra de gol para Alexander Alvarado. Lucha Alvarado. Se cruzó Arteaga. Muy bien Arteaga. Ahí está la cobertura. Arteaga. Arteaga sacando por la izquierda. Liga. Ya se detiene todo. Porque el árbitro dice que la bola había abandonado a la cancha. Sí, efectivamente. Salió de la cancha. Lateral para Inbabura. Alexander Medina cobra rápidamente. Inbabura con el balón. Valero para Benítez. Primer cuarto de cancha. Benítez profundo. Pierna zurda. Benítez hacia territorio de Liga. Dele dice. Sale tranquilo Alexander Domínguez. Que atrapa. Atrapa la señal de caravana. Crema de expertos en dermaprotección. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje. La primera mezcla sintética siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvolín, el aceite original. Balón con Liga. Pretendiendo la salida por la derecha. Recupera rápido Inbabura. Mejor Inbabura en esta etapa de complemento. Ahora Jackson Pita. Crúsela. Jackson Pita en el álpero. ¿Qué hizo Jackson Pita? Jackson Pita tenía que cruzarla. Se desesperó Jackson Pita y no tomó una buena decisión. Claro. Son momentos de Inbabura. Y Pita echa por la borda. Ese trabajo. El equipo está presionando bien. No tiene la Liga en problemas. En lugar de buscar a dos compañeros que están ahí esperando. Uno era Pantoja. El otro podía ser Espinosa. La manda pero para cualquier lado. Ni siquiera patea el arco. Y eso provocó que el técnico le diga. ¿Sabes qué? Estamos en un buen momento. Es un buen momento Inbabura del partido. Alexander Domínguez ejecuta el saque de Pórtico. Y abastece a Facundo Rodríguez. Facundo impulsa la bola. Facundo buscando lo arce que está muy solo en esta etapa de complemento. Inbabura toma protagonismo. Inbabura del centro hacia la izquierda. Es Paz el que recorre con la pelota. Lo tiene Arteaga. No le toca el balón a él. Nuevo traslado por el centro. Ahora Rony Caicedo y Toño Espinosa saca el remate de pierna zurda a larga distancia. La bola abandona el campo de juego. Saque de arco para Liga. Llegó, llegó, llegó la canga semanal. Llévate tu moto Tuco. Tuco, Tuco. Por canguitas de este 190 dólares. Aprovecha y disfruta. Y disfruta del camino. Es una canga comprobado. La moto Tuco. La moto Tuco. ¿La moto Tuco? Sí, señor. ¿Ah, sí, sí? ¿La moto Tuco? Tuco. ¿La moto Tuco? Ok, correcto. Tuco. 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 ¿Cómo le gusta? Tuco. Siete minutos de etapa. ¿Cómo le gusta a usted cuando come, no? Tuco, plato de arroz. Recuerdo del estelar este de Breaking Bad. Tuco Salamanca. Me gusta. ¿A usted le gusta o no le gusta a Tuco? Tuco el plato de Luis. ¿Cómo le gusta a Tuco cuando come? Claro que es arroz. Y en este caso, la moto que es Tuco. Mi paguete. ¿Va? Ahí va. Arroz con lo que sea. Balón profundo. Balón profundo. Paz le impactó la pelota en la espalda. Ya se recuperó liga con el choclo, Quintero. Pero es que arroz con huevito frito. Arroz con tallarín. Arroz con quintal. Arroz con pollo, etc. Prepara, remate, Pantoja. Ya se atraviesa. Estalló Seca Espinosa sacando esa pelota. Alexander Alvarado. Alexander en la zurda. Alexander se frenó. Alexander ya no pudo. Alexander le cortaron el juego. Andrés Morales. Bueno, creo que Liga tiene que realizar cambios. Le urge cambios porque no veo claridad en sus ofensivos. Porque pasa inadvertido Arce en estos minutos del segundo tiempo. Los propios Parrales y el Imbabura tiene más chances, tiene más posibilidades, tiene más el esférico el equipo de Joey Armas. Y el Imbabura efectivamente y está insinuándose más en esta etapa complementaria. Liga solamente esperando. Y Liga no responde. O sea, todos, la misma Liga en este partido ha probado que la defensiva de Imbabura no es buena. Pero está que le da y le da la pelota y en una de esas empata. Ataca ahora Liga. Alexander el balón en el área. Alexander ataca Liga. Liga de Quito cruza la pelota. Así la cruza Tupiñán. Pero está oportunamente Foyeco sacando el balón. Ahora se defiende el equipo del Imbabura. Ya Liga amenazó también. Liga se aproximó. Liga ya advirtió. Cuando se atreve, cuando quiere, puede. El equipo Albo. Balón que sale por un costado. Lateral para Liga de Quito en la derecha. Se prepara Tupiñán para hacer el envío. Tupiñán se frena. Quien pone el centro. Tupiñán con enganche. Pisa el área. Pierna zurda. Tupiñán. Cruzando la pelota. No se estira el golero. Porque ya el balón había abandonado la cancha. Pero ahí está nuevamente Liga. En tan corto tiempo. Dos insuriaciones. Dos pretensiones de convertir a Andrés Morales. Ahora Imbabura. Ya se cruza Facundo Rodríguez. Regresa la pelota Alexander Domínguez. Andrés Morales. Bueno, remató en esa acción Tupiñán. El balón no cogió el efecto necesario. O sea, no se cerró el esférico. Porque no le pegó con borde interno. Le pegó con el empeine. Y el balón se fue para arriba. Caliente el banco de Liga. Creo que se viene alguna variante. Porque Alcácer entiende lo mismo. Que acabamos de manifestar hace algunos segundos. Aquí en la red. Otra vez Liga pretendiendo Liga. Insinuándose Liga. Ahora sí. Dijeron vamos para adelante los muchachos. Nosotros tenemos con que solamente habíamos cedido unos minutos. La pelota de Imbabura. El protagonismo saque lateral. Cuéntalo Andrés. Se viene Angulo. El debut de Marco Angulo en Liga. Y se viene Johan Julio a la cancha. Ya les digo quiénes se van. Correcto. Y acá está proponiendo el Imbabura. Antes de que ingresen esos elementos de Liga. Paz recibió de Folleco. Abastece Arteaga. Conduce Arteaga. Lateraliza. Y en el centro del campo de Liga la maneja. Ronnie. Saque remate. Ronnie Caicedo tiene potente remate. Pero bien ubicado. Alexander Domínguez para quedarse. Atrapa Alexander Domínguez. Atrapa la señal de caravana. Sonido de fútbol. Equavec sortea cinco motos para celebrar la Copa América. Juega sin parar con Equavec.com y cada una de ellas. Esperas tu moto. Tu moto ya llega. Equavec tu pasión para oro. No te quedes en el pasado. La evolución es nano sin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo en cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. Alexander Domínguez. Alexander en la zurda. Leonel Quiñones recibió la pelota. Leonel Quiñones adelanta. Leonel. Arce con la marcación de Alexander Medina. Se interpone. El ganó por velocidad. Pero sigue luchando. Arce en territorio del Inbabura. Arce la bola no salió de la cancha. Despeja Facundo Rodríguez en el centro. Ronnie Caicedo. El balón le quedó para Liga. Ahora el yo sé que Espinosa pone el pase en la derecha. Estupiñán. No, Estupiñán con un taco. Hacia José Quintero. Quien venía picando. No observó bien cómo picaba Quintero. Dios puso los ojos en la cara. Este señor cree que tiene ojos en cualquier parte. Paz. Pretende Paz. Fútbol ofensivo para el Inbabura. Un enganche. Paz se va a meter al área. Paz. Lo desequilibraron. Falta. Falta sobre Paz. Tiro libre para el Inbabura. Y estuvo cerquita de ser penal. Andrés Morales. ¿Verdad que en esta acción se salvó Liga Deportiva Universitaria? Pudo haber sido penal claramente, pero Paz estuvo bordeando el área. Y me parece que fue justo en la raya donde Estupiñán comete esa falta. Yo creo que es imprudente. La acción de Estupiñán sobre Paz. Aquí tiene una posibilidad importante el equipo de Joey Armas. Vamos a ver si es el capitán el que le va a pegar al balón. Pantoja. Porque se vienen ya los cambios. A propósito. Regaló la pelota para el contraataque Estupiñán. Y después regala esta jugada posible de empaque. Cerca de 15 minutos en la etapa de complemento. Se viene al tiro libre para el Inbabura. Mucha atención que Pantoja le pega bien a la pelota. Siento una voz que me dice que Pantoja puede convertir. Señores, cuidado. Hay que tomar precauciones en la retaguardia de Liga. Alexander Domínguez. Cuatro elementos en la barrera. A.D. Espinosa. Parrales. En Choclo Quintero. Y como la culebrítica está allí ubicado el jugador Alexander Alvarado. El policía acostado. Sí. Culebrita también. Culebrita. Lagartito. Lagarte. Lagarte un poco de culebrito. La pedrilo. Por eso es que culebrítica es el nombre de una canción. Tiro libre. Le va a pegar de pierna derecha Pantoja. Iba a decir Paz. Los dos son P.A. Paz Pantoja. Pero le va a pegar Pantoja. Listo Pantoja. Pierna derecha. Señores, cuidado. Tiro libre. Bordeando el área para Inbabura. Uno liga cero Inbabura. P.A. Pantoja. A lo Cristiano Ronaldo. Y el número siete también en su espalda. Pantoja remató. Impactó en la barrera. Segunda acción. No pudo pegarle bien. Allí el jugador pasa. Ahora balón por elevación. Salta Pantoja. La ganó. José Quintero revienta Parrales. Ahora sí ya pasó. Pasó el peligro eférico que lo controla Mario Valero para el Inbabura. La salida es limpia por la derecha. Gestiona Alexander Medina. Tiene campo y pelota. Incursiona Toño Espinosa. El centro a media altura. Pita pasa de largo. La esperaba Pantoja. Ya sacó el choque lo Quintero. Complementa a Joseca Espinosa. Balón que va a salir de la cancha. Lateral para Inbabura. Esta es caravana. Sonido de fútbol. Estás pensando en construir. Construyelo con Nandek. El mejor acero del Ecuador ante Cuerza Interior. Porque no nuestro vale. Este mes este hino. Hino de Mavesa. En sus poderosos camiones. Con el doce por ciento del IVA. Llévatelo con el veinticinco por ciento de entrada. A sesenta meses en modelos seleccionados. Ven y aprovecha. Aprovecha nuestro crédito directo. Y vamos al tiempo, 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 tiempo de juego. ¿Cómo se pasa el tiempo? Y ni siquiera nos damos cuenta. Quince, 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 quince minutos. Ya y el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Uno tiene Liga Universitaria de Quito. Cero tiene Inbabura, Jonathan. Se frena el partido, se detiene. Infracción, tiro libre para Liga. Quince minutos. Está para complementar el estreno de Marco Angulo. Angulo a la cancha también. Alexander Alvarado. Cambios en Liga Deportiva Universitaria. Se va Parrales y se va Alexander Alvarado. Ingresa con el ochenta y ocho Marco Angulo que debuta en el cuadro algo. Y Johan Julio, el número veintiséis a la cancha. Ok. Johan Julio y Marco Angulo al terreno de juego. Se fue Alexander Alvarado y Miguel Parrales. Salieron de la cancha. El número diez y el dieciséis. El ochenta y ocho y el veintiséis al terreno de juego. Se fueron dos de los más bajos, ¿no? Y yo los metedé también este primero. Correcto. Prácticamente no. Pretende Toño Espinosa. Corría Toño Espinosa. No alcanzó la pelota. Toño Espinosa será saque de arco para Liga. Ubica la pelota Alexander Domínguez. A veces no creo que sea solamente el técnico. Es el momento de ciertos jugadores de Liga. Un momento muy pobre. O sea, prácticamente están como gordos algunos. Se barre. Se barrió. Ronnie Caicedo lo desplazó. A Ezequiel Piovin que queda con molestia. Tendido en el césped. De ahí le lanzaron una bola que lo impactó también a Ezequiel Piovin. De pronto un elemento de la banca de Limbabura. Está con molestia. Se señala el Piovin. Andrés Morales, el capitán de Liga. Sí, sí. Recibió alguna patada del rival. Pero el árbitro no autorizó que ingrese el cuerpo médico. Se responde ya Piovin. Saque lateral que va a cobrar. Foyeco. Foyeco de manos. Cerca de la mitad de la cancha. Foyeco. Foyeco ya en campo de Liga. Cada vez adelanta más. Foyeco. Saque lateral. Foyeco cayó. Paz. Marco Angulo se bautiza en el partido. Fue infracción contra Paz. Lo tomaba José Quintero. El choclo. Hubo falta. Tiro libre para Inbabura. Que no le falte para su construcción. Ande fuerza interior cuando se trata de alivio. Solo confía en Vaporal. El original. Valvolín prolonga la vida de los motores y mejora su rendimiento. Valvolín, el aceite original. Tiro libre que va a cobrar Arteaga parado frente a la pelota. También está Foyeco. Lanzamiento para Inbabura. Mucha atención. Avanza el tiempo. Diecisiete minutos. Casi dieciocho ya. Se cumplen dieciocho de la etapa complementaria. Sigue ganando Liga 1 por cero. La apertura de la fecha número seis. Liga Pro. Primera fase. Un globito para que se cuelgue Alexander Domínguez. La pelota viaja por los cielos del Rodrigo Paz. Reestablece el juego Alexander Domínguez para que pique. Joseca Espinosa. Adelante el balón y establece contacto. Joseca Espinosa. Un enganche de Estupiñán. El pase para Marco Angulo. Que está jugando en la mitad de la cancha. Número ochenta y ocho. Marco Angulo se desprende de la pelota. Abastece Ricardo de este. Profundiza en la izquierda. Allá el contacto para Leonel Quiñones. Johan Julio pegado a la banda. Taquito. Buen pase de Arce. No le entiende Angulo. Se tremó. Recuperó la pelota Jackson Pita. Que vino desde la ofensiva. Acompañar a la retaguardia. Eférico con Inbabura. Cortito. Cuidado Valero. Se lo ha comprometido. Valero. Cuidado. Arriesgada la acción. Sin embargo Liga. Quita pelota en campo contrario. El equipo blanco en campo de la Inbabura. Queda con molestias. Johan Julio. Hay también amonestación. Parece que es para Guillermo Coronel. Andrés. Sí, la verdad que fue un planchazo de Guillermo Coronel el paraguayo sobre Johan Julio. Cuidado y lo lesionas otra vez si sale de una lesión larga. Pero recibió el planchazo en el tobillo. Tobillo del pie derecho me parece que fue amarilla para el jugador de la Inbabura. Amonestado Guillermo Coronel advertido en el partido. Habrá tiro libre para Liga de Quito. Vamos a llegar al minuto 20 de la etapa complementaria. Esta es la apertura de la fecha 6 de la Liga Pro en su primera fase. Ya son fechas, ¿no? Ya son fechas, señores. Cómo avanza el tiempo. Y este fin de semana habrán más partidos. Ya nos va a decir Jimmy. ¿Cuáles son esos partidos? Jimmy, por favor. Jimmy, ¿qué pasa con Jimmy? Escuchamos a Jimmy. ¿Dónde está Jimmy? Jimmy, queremos escucharlo allí. Hola, sí, aquí estamos. Partido mañana, 7 de la noche. Bacará, Barcelona. Sábado, 13 horas. Bucuruna, Aucas. Tenemos 15 con 30. Libertad Técnico, 18 horas. Compañía Nacional. El domingo, 13 horas. Católica Orense. Tenemos 15 con 30. Cuenca del Fin. 18 horas en el campo. El MLE, Independiente del Valle. La estalga tiene que hablar Jimmy. Si no, mucha gente creía que no es caravana. Por supuesto, el público se preocupa. Arce saca remate. Tiro libre. Arce sacó remate. Impactó a la pelota en la barrera. Es que tiene que hablar Jimmy porque el público se preocupa. Me están preguntando. Y Jimmy, ¿qué pasa con Jimmy? Pero no lo escucho. Por favor. Jimmy tiene que hablar. Es un clásico del periodismo deportivo. El balón sale del terreno de juego. El remate. Esa pelota impactaba en el travesaño. Ese balón impactaba en el travesaño. Ezequiel Piovi fue el que remató otra advertencia de liga sobre la retaguardia del equipo invabureño. Pato. Sí, este, estuvo sobre la jugada. La pelota pegó arriba de la barra. A los que cabece Jackson Pita. Jackson pica Pantoja. Se extrema Ricardo D. La sacó de la cancha. El lateral para el invabura. Se apresuran. Los elementos del invabura. Quieren empatar. Se tiene confianza. Estupiñanza. Atraviesa. Recepta la bola. La sacó por un costado. Nuevo lateral para el invabura. Pide la pelota Pantoja. Ahí está el capitán Pantoja para mover en campo contrario. Arrateado un enganche. Se saca la marca de angulo. Lo elude. Por eso le entrega el pase a Folleco. Folleco con Caicedo. Limpia el camino. Levanta la bola. Y su globito la maneja en el vértice del área por el extremo zurdo. Allá está gestionando fútbol el evento invabureño. Los gardenios para adelante. Sí, señor. Están perdiendo. Pero ahora son los que manejan la pelota. Le dan mejor destino al balón. La conducción es para el golero Valero. Los gardenios contra los azucenas. Vamos a hacer puras flores aquí. Puras flores. Puras flores, señores. Cómo no. El balón es de Liga de Quito en la zurda. León. El Quiñones maneja. Allí el pase errático. Yo sé que Espinoza recupera desde la mitad de la cancha. En invabura. Cuidado. Y el chocloquita. Lanto Riegosa. Esa acción jugó con el cuerpo. Dribló con la cintura. Y la salida es para Liga. Atraviesa la mitad de la cancha. Y a Tupiñán comienza a picar por fuera. El choclo la entrega por dentro para Marco Angulo. Este va a abastecer a Arce que está adelantado para Marce. Vulnerando el reglamento. Sin grado del árbitro. Dice que no. Nuevamente Liga por el centro. Bien Angulo cambiando de extremo. Pica el choclo. Para mí regresaba de posición adelantada. Que no hay nada. Dice el árbitro. Sigue el choclo Quintero. Otra vez Liga de Quito. Levanta. Buen pase. Abastecido Tupiñán. Recibió de Piovi en la cobertura. Benítez le envía al córner. Tiro de esquina para Liga. Tiro. Tiro de esquina. El Juave con detupación. Vale oro. Es el sexto para Liga. El octavo en el partido. Jonathan. En el extremo. Va Piovi. Ahí está. Lo dijo Andrés. Que va Piovi. Le va a pegar. Piovi al balón. Va Quiñones. Cambian, ¿no? Finalmente es Leo Quiñones. Leonel. Adé. ¿Cómo lo toman Adé? Coronel lo sigue a todas partes. Porque es peligroso. Adé. Pierna zurda. Segundo tubo. Folleco de cabeza. Al costado. Lateral para Liga. Un ratito. Marcos Angulo se hizo ver. Par de jugadas. Y Liga ya está en campo de invadir. Por el centro. Temporizando. Recibiendo la pelota. Y abasteciendo bien Marco Angulo. Elemento. Que ingresó en esta etapa de complemento. En su retorno al país. Marco Angulo. Esperemos que se porte bien. Marco Angulo. Saque el lateral. Marco Angulo recibe de Leonel Quiñones. Marco protegiendo la pelota. Johan Julio también participa. Este entró en la etapa de complemento. Yohan Julio. Cachetadita de Sequiel Piovi. Julio en la diestra. El pase para Estupiñay. El centro para Liga. En el área de Limbabura. En segunda acción. Recupera Sequiel Piovi. Recibe Piovi. Ya perdió espacio para rematar. Otra vez Liga. El Choclo Quintero. Insiste. Liga maneja la pelota. Lo tiene arrinconado Limbabura. Ahora son minutos del equipo local. Juega Liga de Quintos por la derecha. Creando fútbol. Fabricando cortito. El pase se desprende. Pierna zurda. Se acomodaba para la izquierda. Yohan Julio. Se corre. Remate. La retaguardia. La vuelta al balón. El Choclo. Pasa en corto. Otra vez. Pasa. Come indoor fútbol. ¡Qué golazo! No señor. Segurita. Estaba adelantado Arce. Pero qué gran acción. Come indoor fútbol. El tic-tac. Pato Correjo. También hay que revisar. ¿Dónde está Arce? ¿No? Lo jugaba fue bonita. Y repito. Tiene que ver la influencia de Marco Angulo. Ya se activó un poquito más Piovi. Ya se metió al partido. Julio. Julio también. Estuvo en esas jugadas. Y le estaba faltando a esa liga. Estaba siendo dominado desde el final del primer tiempo. Y todo este inicio del segundo tiempo. Se le pone pa' dura. Ya ahora. No solo que ha hecho gol. Que creo que no va a subir el marcador. Sino que ya ha estado. Tres o cuatro ataques. Haciendo el papel de local. Se lo voy a decir. Está habilitado. Está habilitado. Vamos a ver la siguiente jugada. Está habilitado. Está habilitado. Está habilitado el gol. Está habilitado Andrés. Es un gol. Es gol. Sí. Acá también la repetición. Vamos a ver. Jonathan. Si tú dices que es gol. Entonces. Nosotros acabamos de ver. Hay que ver. Si es que no hay fuera de lugar. O no me rectifica. Entonces. Que no fueran de los líneas. No ocurren bien la cancha. Yo que estoy acá. Estoy observando que está habilitado. Y va a gritar el gol. Me cortaron la inspiración. No me gusta mi gritar. El banco de. El banco de liga. Le fue a reclamar a línea que está ahí. Justo en esa acción. Es el responsable. Fue quien levantó el batería. Y en este momento. Algo le están manifestando. Ya desnirbar a Mario Romero. Por eso es que Valero. No. Mueve el balón. Se viene un cambio. En el Inbabura. El número 31. Va a ingresar. Ese es. Pierson. Guizamano. A la cancha. Ok señor. Siguen. Sigue Esteban. ¿Qué manera debe demorarse? ¿Qué manera? Son acciones que para mí son fáciles. De resolver. ¿Y qué manera? Están 3-4 allí. Y no pueden resolver rápido. Tiene que verlo. Por favor. Tiene que verlo. Pero no. A simple vista. Yo le estoy describiendo que es gol. No es porque me las quiero dar. Que me las sé todas. Pero es gol. Es gol. Para mí es gol. Para ti Patio. Es gol. Es gol legítimo. Y me parece que. Que el asistente. Que no estuvo muy concentrado. Y están tratando de ver. Si el asistente se quedó con. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya viene. 3 minutos. ¿Cuánto tiempo? Usted tiene que ver. Dos pasos usados. Primero que se pasa a la derecha. Y después se pasa a la metadora. Gol. Gol de liga señor. Tanto protocolo. Gol. 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 Quintero la pelota, la bolearon, la tocaron Come indoor, fútbol en espacio Reducido, que gran calidad De liga para convertir ese gol Y ahí apareció nuevamente El goleador, Mr. Gol Arce Luis Convirtiendo para liga Dos liga Cero el invabura, cántalo Dímelo con el alma Al minuto veinticuatro De la parte complementaria Bueno, la verdad que el gol es maravilloso Y tiene que ver con la influencia de los dos que entran Marco Angulo y Julio Han aportado en estos poquísimos minutos En la cancha, y liga ya es Otro equipo, por eso Creo que estoy acertado, no es cuestión de Este, es cuestión de los que estaban, ni Parrales Ni Alvarado, no han hecho casi nada Y yo lo uno de Estuquillán Entraron estos dos ambitos Y mejoró todo, señor Morales La verdad que sí, Pato Estoy contigo Le dio mejor dinámica A ese medio campo La presencia de Marco Angulo Y eso mueve al rival Sin duda alguna Y genera espacios Después el gol de liga deportiva universitaria Es un verdadero golazo Fútbol en espacio reducido Y siempre el balón al goleador Que siempre está solo Y siempre bien posicionado Ahora liga otra vez Llega la tercera Ahí está Luis Arce Nuevamente Arce Gol 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 De liga ¡Gol de Luis Arce Luis! Nuevamente ubicado en el momento justo y necesario Tránsito por la derecha de Piovi Piovi gestionó todo, Estupiñán en la diestra Completamente habilitado, ingresó esa pelota en el área Estéril, se quedaron inmóviles los defensores de la invadura Y ahí estuvo nada más, ni nada menos Luis Arce para registrar un pase a la red Está dulce, está nítido Arce con el gol ¡Gol de Liga! Tres para Liga Cero para el invadura ¡Cántalo! ¡Vívelo con el alma! Al minuto 29 de la parte complementaria No hay nada que hacer, el invadura cuando es atacado se le encuentran los huecos Esta vez Estupiñán hizo lo normal, metió el centro y Arce para pescar Mientras atacó invadura sufrió Liga Ahora que no lo ataca y es atacado, goleado Andrés Sí, ya eso, ya es goleada Pato, pero mira que alcancé a contar esa consecución de pases de Liga Deportiva Universitaria Que desde la zona 1, total 10 toques Ese décimo fue el de Arce que otra vez aparece solo por el costado izquierdo Sin marca Y el paraguayo que marca su hack-trick en la Liga Pro Y mira que ya tiene un doblete también aparte Este goleador que ha venido a la Liga Deportiva Universitaria Y que ya suma 7 goles en Liga Pro ¿Cómo no? ¿Cómo no Andrés? Ahí está el 7 ya, ¿no? 7 en 6 partidos, un promedio que pasa el registro normal de gol por partido 1, ¿cómo hay algo para los entendidos? Ya le vamos a preguntar a mi querido Jimmy ¿Cuánto sería el porcentaje más o menos el cálculo? Te sacas el pie Sí, por supuesto Esta es Caravana, sonido de fútbol La mejor jugada de la trema mesa con su camión vecino A los mejores precios del mercado Visita tu sucursal y la más cercana Y sea la fuerza que mueve al Ecuador Y vamos al tiempo, 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 tiempo de juego ¿Cómo se pasa el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta? 31, 31, 31, 31 ya Y el marcador Ya se viene, viene el marcador Ya se viene, viene el marcador Liga de Quito tiene 3, Zimbabura tiene 0 Aquí estamos contándole al mundo lo bello, lo maravilloso Lo bello, lo maravilloso que es el fútbol Señores, lo bello, lo maravilloso que es el fútbol Gana Liga Golea 3 por 0, Limabura, pelota al córner Tiro de esquina que ya se cobra a favor del elenco de Limabura Levanta la bola Toño Espinosa saca de complementa El despeje, Facundo Rodríguez Y ahora el contragolpe de Liga Puede haber uno más No, Estupiñán Estupiñán profundizó Estupiñán corre, corre, corre Trata por ahí y le pone ganas Pero no es tan claro en su juego Andrés Morales Sí, mira que ha tenido algunos errores en este segundo tiempo Fruto de eso es acción que casi provoca un penal cuando perdió el balón en ataque Y luego hizo esa falta y ahora como tú dices Creo que pudo haber sacado mejor provecho en esta acción Liga Deportiva Universitaria Porque Espinosa le pedía el esférico Pero Estupiñán fue impreciso en ese pase Ok El balón lo maneja Arteaga para el Limabura Taquito, le salió un pase hacia Folleco Pretende cuando menos Convertir el gol de la honra en el área Un enganche, lo desplazó a D Empujón de Ricardo de Noinada, dice el árbitro Que no hay nada en esa muda Igual lo pisa en el primer tiempo Oye, a propósito Una curiosidad Cuando narras no usas el chat Y lo llamas a Jimmy Y dices, qué pena Jimmy Está molesto Jimmy, no sé qué le pasa Ha cambiado Ha cambiado Jimmy con los amigos Ha cambiado Sales tu piñal del terreno de juego Yo hasta me preguntaba en qué casilla Liga de Quito Con este triunfo Con esta goleada Liga es cuarto En la cuarta casilla con nueve puntos Más cinco de gol de Ferencia Puntino Independiente con once más seis En Melec once más cuatro Y Aucas diez más cuatro Bien, bien, correcto Ok, se va Hay cambios Andrés Hay cambios en Liga Sí, me quedé Me quedé Me quedé por la gente Que le corea Corea el nombre de Arce Aquí en este estadio Y es que Liga la verdad Que se ha traído un auténtico goleador Tiene un olfato de gol Este paraguayo Ingresa Charcopa Javier Su nombre Treinta y cinco Ingresa Sebastián González Juega con el veintiuno Se fue Estupiñán Y el goleador de Liga El que hoy Marcó el hat-trick Arce Tres goles Inmejorable Noche Para Arce El goleador de Liga A propósito Quería preguntarle Andrés En cuestiones de adaptación Y todo ¿Cuándo llegó Arce Y ha hecho gol Desde que entró El hombre no tenía Memoria de altura La verdad que es un fenómeno Recuerdo que Que debutó En la recopa Pato Tenía dos días Aquí creo Y ve Sí, sí Correcto Llegó el día martes Se hizo los chequeos médicos Miércoles Entrenó en Pomazqui Y el jueves Y ya concentró ese mismo día Y el jueves debutó Y con gol ¡Otra vez Liga nuevamente! Ahora está entrenando Liga Leónel Quiñones Para Piovi El mentor de esta acción Y Piovi Le pegó con borde interno Pierna derecha Hacia el pórtico De Valero Que se estiró Y nunca llegó a la bola ¡Gol! De Liga Despertó el Albo Despertó el Rey de Copas Cuatro para Liga Cero para la Inbabura ¡Cántalo! ¡Vívelo con el alma! Al minuto 35 de la parte final Destruido la Inbabura En estos minutos ¿Quién lo hubiera creído? Hace un cuarto de hora Veinte minutos Parecía que iba a empatar Está siendo goleado Le está dando una paliza Ahora se mueve a placer Liga La verdad que la entrada De los jugadores Estados de la banca Resolvió este partido Y ahí las críticas Empezarán a bajar Andrés Seguramente Pato Seguramente Que las críticas En algo Van a bajar Aunque a Liga Le toca salir A Perú En esta Libertadores Y contra Fabián Bustos Digo a Fabián Bustos Porque Bustos Sabe como Sabe lo que es Ganar la Liga Deportiva Universitaria Bien Hay tres cambios En Badura El número trece Michael Chalá En la cancha El número treinta y cuatro Juan Alcibar En la cancha El número Once Ese número once ¿Quién es el número once? Yo no lo tengo aquí registrado Al número Al número once A ver Vamos a ver Les confirmamos En este Dani Burbano Entonces es ese Esos tres Están en la cancha Se fue El número dieciocho Abandonó la cancha Wilson Folleco Que tenía Carturina Amarilla El número ocho Ronnie Caicedo Fue el otro Que Se fue del terreno De juego Y El otro Ya les confirmo Quién es el que salió Vabura Está atacando Paz Paz fue el otro Que salió También se fue Llevo un once Por ahí Ese once Lo veo hace rato El once De Limbadura Un treinta y algo También por ahí Perdón Andrés Que te moleste Me lo puedes El once El once Es Dani Burbano El trece Es este Chalaca El trece Es Michael Chalá El ex nacional Y el treinta y uno El treinta y uno Es Gerson Quizamano Quizamano Mi hermano Dame la mano Quizamano Quizamano Cuatro por cero Por liga deportiva universitaria de Quito Menos de cinco minutos Le quedan al partido Liga Golea La Limbadura En el Rodrigo Paz Y todo lo vives Por caravana Sonido de fútbol Llegó Llegó La ganga semanal Llévate tu moto Tuco por ganguitas Desde ciento noventa dólares Aprovecha y disfruta Denle camino Es una ganga Comprobado Julio González El balón de González No sale González Está allí González La pelota no sale González está adentro Y el esférico Para el choclo Se va por la derecha El choclo Marca Benítez El choclo Le ganó la posición Ya sale Bien a la cobertura Apareció Burbano Desvía la bola Se va al córner Tiro de esquina Para Liga Tiro Tiro de esquina El séptimo Para Liga de Quito El noveno en el partido Abandona el terreno de juego Piovi Se despoja la banda de capitán Y le deja Alexander Domínguez Ingresa Michael Estrada El número once Ok Estrada el terreno de juego Michael Estrada el terreno de juego Se fue Piovi El capitán Y le dejó a Domínguez la banda Corner Tiro de esquina Para Liga Le va a pegar González Es verdad Cuarenta minutos ya Restan cinco González Malón en el primer Tuvo cabeceo Charcó Gol 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 De liga Gol De Charcopa Centro de González Apareció Se anticipó Se anticipó a todos en el área Charcopa Peinosa Pelota Le cambió la dirección Y no pudo hacer nada Mario Valero La quinta No hay quinto Malos señores Cinco para Liga Cero para Liga Abura Bura Cántalo Vívelo con el alma Al minuto cuarenta de la parte complementaria Y el nuevo grito de gol Charcopa Invitado por el centro de González Dos hombres que entraron hace un ratito Se unieron en este córner Entraba Estrada Hasta pensé que era Estrada Por la El color de la pinta Era Charcopa Charcopa El bajito Delantero Se le fue más que nadie Y la clavó en la red Esta es Caravana Sonido de fútbol Llegó 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 Andrés La verdad que Quería manifestarles Que es cierto que Charcopa Marcó el buen El buen movimiento De su cabeza Se despojó la camiseta Pero El director técnico Alcacer Le llamó la atención Le llamó la atención Eso se notó Fue muy claro El llamado de atención De El director técnico español Para con El joven delantero De Liga Que se despojó La camiseta Tras el El gol de cabeza Ahí está Y con Baile también Charcopa El Rastastas Así al destino Chalzachoque Charcopa Muy bien El Rastastas 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 El abogado Julio Vallejo Nos escucha Con el abogado Olver Ruano ¿Cómo? Ruano Ruano Ok Un abrazo Para el abogado Vallejo Y para el abogado Ruano Ruano Ok Primera vez que Escuche ese apellido No, 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 yo lo escuchaba Cuidado, se confunde Usted que se anda confundiendo Habla de la garra Balón en la mitad de la cancha Un abrazo para el abogado Para los abogados Sebastián González González en la diestra, de espaldas El gremio nos escucha en el colegio de abogados También, gracias a ellos El gremio de abogados Vaya bueno, especifique En la zurda Johan Julio Profundiza Somos miembros activos del colegio Son activos Sí señor Miembros Ok Liga de aquí Yo sé que no está Gil No está Gustaván O Ponce Pelota en la mitad de la cancha Sebastián González González en retroceso para Ricardo A.D. Está expirando el partido Feneciendo el encuentro Señores y Liga Tiene tres puntos Y el gol diferencia Qué importante Faltan dos y se acaba Es importante el gol diferencia Señores Es un punto más Cuando los equipos Están en instancias finales El balón Ahora para Charcopa Charcopa Con Johan Julio Johan Julio en el área Charcopa Dejó que la pelota pase Para que la reciba el Choclo Está con todo Liga de Quito Ahí ya Está resignado el equipo De Elimbabura Balón de Josegui Espinosa Ya parece un corderito Sí Resignado señores Balón de Facundo Rodríguez Facundo Rodríguez Se va para adelante Leonel Quiñones Está el Leo Pisa la pelota De pronto Estrada También marca su gol Cuarenta y cuatro Falta uno Menos de uno Ya avanza el tiempo Pelota para Josegui Espinosa Dribla Espinosa Elu de la marca De Pantoca Y el pase de Espinosa Para Ricardo Ade adelanta Tantito Sebastián González Va graficando la acción Delimitando la jugada Por la derecha José Quintero González Toca Hace el tándem Va trastabillando Estrada Cayó el número Once Estrada Ahí tiro libre Falta lanzamiento Libre para Liga de Quito Se cobra rápidamente La pelota la conduce Liga Josef Espinosa Josef Entregó el balón Para Facundo Rodríguez Rodríguez hacia Ricardo De Rotación de la bola Trocan posición También Y el tránsito es Por el extremo Diestro Con pierna zurda Quería devolverle Joca Julio La recupera Pero con falta Johan Se lo fue llevando Johan 45 Tiempo cumplido Gizamano Lo sacaron Gizamano De la jugada Tiro libre Para el equipo De Inbabura ¿Cuántos de adición? Andrés Cuatro más Cuatro más De relajo En este fin de semana Cuatro más Señores El balón Para Liga Leonel Quiñones Está en la izquierda Leo Cortito el pase Están muy a la moda Ya le dice el fin de semana El jueves A la moda Semana Santa Semana Santa Fiestas de guardar No es un plato Pero si me dan Lo tomen Si le dan Se lo tomen Si me lo sirven Me tomen La fan Mañana estaremos En la procesión De Cristo del Consuelo Para los creyentes Católicos Ahí estaremos animando La procesión De Cristo del Consuelo Claro Nosotros los animadores Estamos preparados Para todo Liga de Quito Liga de Quito Remate de Angulo La defensa Rechaza Coronel Y otra vez Liga pretendiendo Con Leonel Quiñones En estos últimos minutos Andrés Morales Ya todo Todo está consumado Solo hay que esperar El pitazo Liga Cuando tuvo que acelerar Cuando tuvo que imprimir Fuerza Y contundencia Lo hizo Y quedó demostrado Que es superior Liga Ya parece un entrenamiento El de Liga Deportiva Universitaria Los jugadores De Invadura Corren Tras la pelota Y Liga Hasta se da la chance De mandarse Algunos lujos En esta última El taco De El Choclo Quintero Me parece Que Angulo Llega Remata Y se interpone Un defensa Porque ese balón Tenía pasaporte A la red Urbano Está corriendo Urbano Ya sale a la cobertura El Choclo Le tenga al golero El golero Rechazó la pelota Hay saque De No es de Portico En este caso sería falta En ataque 47 De Urbano Sobre José Quintero Quien lo desplazó 47 Resta menos de 2 minutos 47-30 El tiempo avanza Señores Y Liga de Quito Tiene 3 puntos Liga Más 5 de gol Diferencia 5 por 0 Está goleando Liga Al Inbagura Si reciente Conecta Sacaravana Aunque ya sería muy tarde Si reciente Conecta Escuchar el partido Pero en una de esas Ha sucedido Que recién se conectan Para informarse Que está pasando En el fútbol ecuatoriano En la Liga Pro Esta es la apertura Donde se abre el telón Para la fecha El número 6 Pelea Marco Angulo La bola rebota Marco Angulo Reclama mano Marco Angulo Tiro libre para Liga Lanzamiento Libre para Liga Un minuto Y terminará el encuentro Lanzamiento Para Liga Pantoja Estorbando Interponiéndose Pantoja En la pelota De Sebastián González Facundo Rodríguez Tocan los salvos Tocan los salvos 40 segundos Y finalizará el encuentro Ricardo Adé Joseph Espinosa Intentaba prolongar Hace Johan Julio Malpach Si Se perdió La sexta Era canasta Ahí está No pudo Johan Julio Seca Chacupas Está adelantando Mucho Puede ser Octavio 49 Tiempo cumplido Alguna de esas Pidió la bola Cristian Guillén Pidió la bola